Imakara, pizzeru, podcasto, yokozo. Estuvo bien. ¿Te gustó? Estuvo bastante bien. Regular. No estás... No te impresioné. Yo tampoco me impresioné a mí mismo la última vez, así que... No, pero tenía un acento. La palabra podcast en japonés es complicada. Podcasto. Podokiasto. Algo así. ¿Cómo va? Bien, feliz decaepisodio. Y feliz década. Sí, feliz década para vos también y para todos los pizzeros. Feliz año nuevo. Sí. ¿De qué bando el tema cambio de década o no estás? Estoy del bando como que entiendo que sería el año que viene, pero el número redondo. Yo estoy del bando del número redondo. Como que ahora cambió la década. ¿Vos? Sí, creo que es un tecnicismo que no vale la pena. Sí. ¿Cómo pasaste el fin de año nipón? Muy tranquilo. Acá, ¿sabés que el fin de año no es un festejo como te podés imaginar? Así como... Si pensás, viste, grandes ciudades, te imaginas como los fuegos artificiales. Un así despliegue muy caro de fiesta. Claro. No están todos los japoneses en la calle, tipo, Yokozo. Recopados. Yokozo es bienvenido. Y bueno, ahí va, el año. Bueno, está bien. Hay... Yo el año anterior también estuve acá para fin de año. En el pase de 2018 a 2019. Y fui a Shibuya que... Hablé la última vez donde, por ejemplo, Halloween se juntan todos y es una fiesta. Y para año nuevo también, pero no es... No fue muy espectacular. Hay un conteo... No es Times Square. Claro, no, para nada. Hay mucha gente y hay mucha gente, qué sé yo, de fiesta, tomando y... Hay un conteo y cuando es el cambio de año todo el mundo, eh... Y eso es todo. No hay explosiones, no hay nada que... Qué lindo, Miguel, que no haya explosiones. O sea, sí, igual uno espera un poco. Estamos acostumbrados a eso. Y Navidad aún menos, ¿no? Menos que año nuevo. Sí, pero creo que en el mundo en general, ¿no? Si vamos a hablar de cosas como fuegos artificiales, pasa en Sudamérica porque hace calor. Pero en el mundo en general, Navidad es todo el mundo en su casa, tranquilo, ¿no? Sí. Acá Navidad es como el día de San Valentín. O sea, se juntan a comer en pareja, los que tienen, y comen Kentucky Fried Chicken. No jodas. ¿En serio? Por algún motivo se volvió como la comida de Navidad de Japón. Y no sé cómo es que llegó a esto. No sé si hicieron una promoción, pegó muy fuerte y después se volvió como una costumbre. Pero para Navidad hacen como si fuera una cajita navideña, que nunca la vi en persona, pero se ve menos trash de lo que uno podría imaginar. O sea, vienen con una torta, porque acá además comen torta navideña, que es también un invento japonés. Y el pollo frito y no sé, alguna que otra cosa. Y es cara la caja y medio, dentro de lo que puede ser pollo frito, bastante fino. Entre comillas. ¿Pero vos comiste Kentucky? No, no. No porque tenés que reservarlo meses antes. Claro. ¿Y la torta navideña la probaste? No, tampoco. Tengo intriga de cómo es. Sí, la verdad que no sé si es una torta en particular o cualquier torta. Claro. Pero mi año nuevo fue, me junté con un amigo argentino que vive acá. Estuvo mi hermana de visita, así que estaba con ella también. Fuimos los dos a comer a lo de mi amigo. Sí, Diana, no Julie. Sí, Diana. Mi hermana, la que... La que todavía no estuvo en el podcast. Exacto. Todavía. Y después fuimos a un bar de amigos de mi amigo. O sea, un bar donde solía ir mi amigo y los dueños son amigos de él. De hecho, le salvaron la vida una vuelta. Epa. Sí, es como que le dolía la panza y terminó con una operación de apendicitis. Ajá. Y ellos lo llevaron. Y ellos lo llevaron a un hospital y todo, sí. Wow. Fuimos ahí, había un par de personas y después apareció un japonés medio alcoholizado que se puso un poco pesado el tipo y nos terminamos yendo. ¿Tu año nuevo? Mi año nuevo estuvo bien. Tranqui también, familia, sin nada especial para comentar. No comments. Estuvo bien. ¿Protegiendo perros de los fuegos artificiales? Sí, la perra de mis viejos no le gustan los fuegos artificiales como todos los demás perros, pero se la banco bien. Buenísimo. Viste que hay, venden unos productos para perros para, en realidad le dicen como arnés para truenos. Ajá. O se llama tipo thunder blanket o thunder algo. A ver, vamos a googlear. Ahí está. Thunder shirt o dog anxiety thunder vest. Es como cuando le ponen ropita al perro. Sí. Es una como cosa de, no sé qué material, como si fuera un traje de neopren, ponele, y que los abraza, digamos, todo el cuerpo. Entonces es como que esa presión aparentemente los tranquiliza un poco. Wow. ¿Y tenías uno de esos? No. No. Solo quería comentar de la existencia y podemos dejar alguna foto en las notas del episodio para que vean un perro vestido con su thunder shirt, que es divertido. Dale. Pero si tenés un perro que sufre mucho cuando hay ruidos así, por ahí es una buena inversión comprarle una ropita. O se lo podés fabricar. Hay gente que agarra como una tela y se lo envuelve al perro bien apretadito con eso, obviamente sin ahogarlo. Y con eso, que pueda caminar y todo, pero que esté apretadito y eso aparentemente los tranquiliza. Mirá vos, no sabía. O si vos tenés ansiedad de fin de año, te lo podés hacer a vos mismo. Claro. Te momificás un poco. ¿Tuviste un poco así, tipo, ansiedad de fin de año o estando allá como, bueno, si no estás a presión? ¿Qué sería ansiedad de fin de año? ¿Qué sería? Bueno, con eso ya me contestaste la pregunta, básicamente. Supongo. Acá yo siento que hay una sensación de que el 31 de diciembre se termina el mundo y en el laburo todo el mundo tiene mucho que hacer, está todo el mundo corriendo. Es una sensación, porque después llega el 1 de enero y no pasa nada. O sea, salvo que sí, alguna gente se va de vacaciones. Mucha gente se fue de Buenos Aires los primeros días de enero. Por ahí eso también hace a la ansiedad. Pero también es medio simbólico. Es como termina el año, ¿qué hice este año? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Qué me quedó pendiente? Es medio como cuando te estás por ir de viaje que te agarra ansiedad por todo lo que no tenés bien resuelto. Sí. Uno pagué la tarjeta de crédito y en casa pierde la canilla y, bueno, pero estás hace un año así y no hiciste nada y ahora que te vas, bueno. Y medio que con el fin de año siento que pasa eso y la gente se pone muy ansiosa. A mí me pegó un poco la ansiedad de fin de año. Pero para vos no sabías ni que existía. No, ni lo tenía en cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Sos de hacer resoluciones de fin de año, de año nuevo? Hace un par de años tuvimos un año nuevo con amigos e hicimos resoluciones, pero este año no hice. Y me obligaron a comer uvas. Había comido mucho, como que el 31 sabía que iba a dar buena comida. Entonces durante el día como que fui comiendo medio poco y a la noche me castigué fuerte y ya había comido muchísimo. Dijeron, no, ahora hay que comer 12 uvas y en cada uva pedir un deseo o algo así. Y dije, no, 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 gracias. Dijeron, no, 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 toma, acá están tus uvas. Y me comí 12 uvas y es como que en comparación con todo lo que había comido antes no era nada, pero esas uvas me pasaron del límite. Igual no me pasó nada, estuve bien. Pero el punto es que estaba tan lleno que mientras comía las uvas no pude pedir ni deseos. Tus deseos eran poder comer la siguiente uva sin vomitar. Exactamente. ¿Vos tenés resoluciones? La verdad que no. Sí, tengo como, hago una especie de balance en mi cabeza de decir qué me gustó de este año que pasó, qué me gustaría mejorar y me sirvió esa vez que hice como, hicimos una resolución cada uno y la compartimos con los demás de la mesa y eso también te hace como, how do you say accountable? Es buena esa palabra. Te pone la responsabilidad. Sí, sí, sí. Te pone como una presión de que los demás saben que vos dijiste esto, entonces dijiste no voy a comer más hidratos de carbono, no, te morís, no voy a comer más harinas refinadas en el 2020 y se los hiciste a todo el mundo, después te ven comiendo un guay machén, te dicen, eh, che, ¿no habías dicho? Bueno, suficiente charlita, ¿hacemos preguntas? Dale. Entonces estamos en el episodio 60 y hacemos nuestro Ask Pitzel. Número 5. Sí, offset por uno. Y pedimos preguntas a les oyentes y hemos recibido unas cuantas, así que no vamos a poder contestar todas, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a intentar. Dale. Muy buenas preguntas esta vuelta, ¿eh? Sí, sí, la verdad que buena variedad. Sí. Cada vez que entraba una nueva decía, uh, ¿cómo voy a hacer para contestar esto? Sí. Bueno, así que arrancamos. Dale. Nico Unger en Twitter nos pregunta, ¿va a volver Pitzel X? ¿Podrían agarrar otro concepto del espacio y hablar de eso? Eh, totalmente. Sí, me gusta la idea. La verdad que no lo había pensado así, porque hicimos partecitas en las que vino Jorge y hablamos un poquito del espacio, pero no hicimos así como unas seguidillas de temas. Estaría bueno, se me ocurre, expediciones actuales, como hacer una miniserie de sondas que están actualmente en el espacio haciendo laburo. No es mala, yo incluso incluiría sondas del pasado también, porque hay varias que no son muy renombradas o recordadas y son muy interesantes, ¿no? Como las de, alguna vez tal vez las mencionamos, las venera, las de las sondas rusas a Venus, que hubo como, no sé, 12 o una cosa así. Pero sí, sondas en general. Pitzel X, especial sondas. ¿Podría ser? Sí, Pitzel Spaceship. Sonda suena medio mal, medio como terminología de hospital, ¿viste? Sí, es verdad, sí. Siguiente. Maurice Paletti por Instagram preguntó, ¿le hicieron algún libro de Randall Munro, ingeniero creador del cómic XKCD? Si lo hicieron, ¿qué opinan de las respuestas que plantea? Si no lo hicieron, recomendadísimo que le den una chance a What If o a How To. Contesto primero que mi respuesta es corta. No sabía que había escrito libros y me re gustaría leerlos. Gracias por la recomendación. Yo estoy en un punto parecido. Sabía de los libros, pero no leí ninguno. Creo que tal vez leí como un fragmento de uno que encontré publicado en internet. Creo que era algo sobre qué pasa si bateas una pelota de béisbol a la velocidad de la luz. Una cosa así. O cerca de la velocidad de la luz. Creo que era probablemente el libro What If. Pero es lo único que recuerdo y estaba divertido. O sea, es un análisis físico realista y básicamente hacía que explotara todo como una bomba atómica. Spoilers. Es uno de todo el libro. Sí, está bueno. Pero debe ser una buena recomendación. Supongo que todo el mundo conoce esos cómics. O si no los conocen por su nombre, cuando los vean van a reconocer haber visto alguno en internet. Porque siempre se los trae a colación de como cualquier tipo de conversación. Siempre hay un XKCD que... Que es relevante. Sí, exacto. Que es relevante. Sí. Sí, sobre todo cosas técnicas. Sí. Todos sus cómics XKCD son temas bastante nerds. Pero suelen ser como cosas de computación o de física o de matemática. Por ahí viene la mano. Pero suele haber algo relevante a montones de temas. Sí, pero cosas medio filosóficas también, ¿no? De repente. Sí. Sí. Medio como en un momento, en la época de Seinfeld, cualquier situación cotidiana o medio bizarra, había un episodio de Seinfeld para citar. O Los Simpsons en algún momento también. También pasa con este cómic. Sí. Los Simpsons, creo que... A menos gente de nuestra generación todavía los sigue citando un montón. Sí. El otro día le pregunté a mis sobrinos si veían Los Simpsons, que tienen 15 y 12 años. Sí. Y porque dije, tal vez Los Simpsons ya está, ya no existe más para ellos. O sea, y todas esas referencias ya no van a existir más. Pero me dijeron, no, sí, sí, como que prenden la tele y de repente ven un Simpsons. Pero los viejos también, cuando hay episodios nuevos, como que a ellos tampoco les gusta. Les gusta ver los clásicos. Claro. Es otro show por completo lo que hay ahora. Son los mismos dibujos, pero el show es completamente distinto. Pero bueno, debe tener su público. Si no, no existiría. Sí. Básicamente se volvió un... ¿Cómo se llama? Un talk show, ¿no? Esos shows donde traen celebridades invitadas. Cada episodio nuevo de Los Simpsons es una celebridad invitada y esa es la gracia. Ah, mira. No sabía. No veo hace años. No, yo tampoco. Pero los más recientes que vi, todos tenían algún invitado, sí. Fernando Calvi en Instagram pregunta, ¿realmente funcionan los espantapájaros? Tuve que googlearlo. Ajá. Obviamente no tenía ni idea, pero parece que funcionan a medias y los pájaros se acostumbran. Si pones un espantapájaro, aparentemente por ahí un rato funciona y después se acostumbran a que esté ahí y se dan cuenta de que no se mueve, no hace nada y deja de ser efectivo. Hay que rotarlos un poco, cambiarlas la ropita. Sí, bueno, o sea, obviamente si pones algo que se mueve, o sea, si agarrasle, pones algún servomotor y haces un meca espantapájaro. Sí, si te compras un espantapájaros en Boston Dynamics. Exacto, sí. ¿Cómo se llama? ¿El bípedo? El atlas o algo así. Sí. Estaría bueno. Pones dos millones de dólares por un espantapájaro. Le pones un gorro de paja. Cada vez que pasa un pájaro le haces una toma de karate y lo aniquila, ¿viste? Pobre. Pero los clásicos espantapájaros es como que pierden efectividad. Creo que hay unos que vi, no sé cómo se llaman, pero son como, parece como un barrilete, como si fueran un dibujo medio abstracto de un búho. Tiene como dos ojos muy grandes, brillantes. Creo que es para espantar pájaros, creo. Sí. Tampoco sé si funciona bien. Sí, también se usan esas similbarriletes que es como un círculo que gira con el viento, con colores. O el otro día en lo de un amigo vi CDs. ¿Te acuerdas de los CDs? Los CDs. ¿Viste? ¿Te acuerdas de eso? Creo que si colgás CDs de un árbol, eso ayuda a espantar pájaros. Pero también debe funcionar por un tiempo. Pero al menos eso se mueve un poco con el viento y el sol refleja y hace un poco más de juego. Pero lo que realmente funciona es cuando ponen redes arriba de los árboles, ponen mallas como si fueran mosquiteros gigantes o cosas así. También fumigar con alguna cosa así súper tóxica que mata a todos los animales, eso también funciona. Roundup. Sí. Napalm también, sí. Sí. ¿Habrá con sonido también? ¿Tipo con ultrasonido como para las ratas? ¿Sabes que sí? Leica hay, no sé cómo llamarlo, pero sistemas espantapájaros. Sí, que tira como un ultrasonido y los espanta. Pero bueno, eso ya es un sistema muy activo. P. Paula Ramos preguntó. Sí. Algo que aprendieron en sus respectivas carreras que hoy en día les sirve tanto para la profesional como para la vida. Yo tengo una que no es una cosa muy técnica, ¿viste? No es como no usar intervalos de novena a menor, excepto en acordes dominantes, tipo, no es una cosa así súper técnica. Pero un profesor de composición que tenía en Estados Unidos nos mandaba a componer incidentales para escenas como de películas, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo se ponía re nervioso por lo que había que hacer y él decía, no quiero una genialidad, decía siempre, tipo, no quiero ver genios acá. Necesito que compongan algo que funciona para la escena y acá están las reglas. Y vamos a tener un tempo en este rango y necesito que haya movimiento de los bajos más o menos en esta proporción. Y ponía un par de reglas y decía, con esto la escena va a tomar ese color que queremos. Pueden variarlo, pero no quiero genialidades. Eso siempre como tiraba esa y funcionaba un montón para liberar la presión y tal vez salían genialidades, ¿no? Pero a la hora de componer mucha gente se paraliza porque cree que hay que ser genial. Quieren impresionar. Sí. Claro. Y es la peor manera de conseguir una genialidad para mí. Y en la vida cotidiana creo que también aplica a veces. Como que uno quiere hacer las cosas. Hay gente, al menos, que es como muy perfeccionista y que hasta que algo no le queda exactamente. O sea, se paraliza antes de hacer algo por pensar que no lo va a poder hacer suficientemente bien. Ves en Instagram que la gente, tipo, hace skate tan bien que sí es para qué empezar a hacer skate, por dar un ejemplo. Y si apuntás a no ser un genio, probablemente llegues más lejos. Es buena. Es medio general, pero es algo que me quedó de la respectiva carrera que hoy en día me sirve tanto para el profesional como para la vida. Sí. ¿Vos? O sea, es que... En la carrera no aprendiste nada. Igual, ¿no te acordás? Me impresionó mucho en el episodio pasado que no te acordabas del colegio. Ah, bueno, o sea, no me acuerdo que no me acordaba. ¿No te acordás lo que no te acordabas? Inception de... Inception de no recordar. Es que no estoy seguro de qué tan buena respuesta sea, pero esto no es algo que yo haya aplicado, pero podría. Tengo un conocido que le gusta anotar muchas cosas en ideas y cosas así en un cuaderno. Siempre lleva cuadernos y anota durante el día las cosas que se le van ocurriendo, ideas, frases que quiere recordar, lo que sea, ¿no? Y la cosa es que, bueno, el cuaderno es grueso, ¿no? Después, si él quiere encontrar algo en el cuaderno, si, digamos, tuviera que solo encontrar la página donde anotó algo, es complicado, ¿no? Tenés que andar pasando página por página hasta encontrarlo. Y en programación, o sea, sería ciencias de la computación, si querés. O sea, hay algo que se llama un hash de búsqueda, que es como una forma de generar un índice que podés ir modificando, ¿no? O sea, porque un libro tiene un índice que está hecho después de haber terminado todo el libro, ¿no? O sea, el escritor escribe el libro entero y después puede construir el índice una vez habido terminado todo el contenido del libro. Pero si vos estás agregando contenido al libro, el índice se te complica, ¿no? Porque si querés hacer algo, no sé, un índice por orden alfabético, algo que te permita buscar rápido, no podés ir metiendo cosas en el medio, porque obviamente no te queda el lugar. Y está esta técnica de hash de búsqueda, que se usa en programación, y este tipo lo aplicaba para su cuaderno de ideas. No importa cómo funciona, pero el tema es que me pareció bastante brillante que el tipo tuviera un hash de búsqueda en papel. Digamos, no es algo que yo vaya a aplicar en mi vida, pero además yo no tengo esa costumbre de anotar cosas en cuaderno. Pero si tuviera la costumbre, intentaría hacer algo así. Creo que es una mala respuesta porque no es algo que me haya servido a mí para la vida, pero le sirve a él y me parece interesante. Y es algo que aprendieron en la carrera posiblemente, algo así. Sí, digamos, en la facultad... En el mundo de la computación. Lo vi. Sí, en el mundo de la computación, digamos, es... Podés agarrar Wikipedia y te explica cómo funciona, ¿no? Pero... Claro. Al menos en la carrera de ciencias de la computación de la UBA se ve cómo funciona eso. Sí, bueno, sí. Está mal contestada la pregunta, pero nos advertiste. Pero está bueno, sí, me intriga... Me intrigarías cómo se puede aplicar eso porque parece muy piola. Yo tengo un millón de cuadernos con cosas y es todo un caos y tal vez los redescubro años más tarde y los miro y digo, ah, mira qué interesante esto y ahí recupero alguna cosa que había escrito. Sí. Creo que mucha gente hace así. Requiere mucha disciplina el tema este de ir construyendo el índice a medida que agregas cosas al cuaderno, pero... Claro. J.M. Orozco pregunta, ¿conocen la orden de no reanimar? ¿Están de acuerdo con la eutanasia? Se puso intenso el episodio. Buena también la pregunta. La orden de no reanimar, sé que es, no sé bien cómo se implementa. No sé si va en algún documento tuyo o algo así, para que si entras en un coma cardíaco, cuando te pueden todavía resucitar, podés optar por que no lo hagan. ¿Vos sabés cómo funciona la práctica? No. Y debe cambiar legalmente de país en país. Uno debe poder hacerlo más granular. Como decir, bueno, si tuve un paro cardíaco, reanímenme. Pero otra cosa es, si ya venís con una enfermedad larguísima y querés cortarla. Claro. Entonces, ahí debe aplicar, ¿no? Decir, bueno, de ahora en más no me reanimen más. Sí. La eutanasia. Sí, es muy delicado, ¿no? Es muy caso por caso. ¿En qué situación considerás que una persona está en todas sus competencias como para poder pedir que lo maten y que sea una buena decisión? ¿No? Sí. Sé que hay lugares donde es legal. No me acuerdo en qué estado de Estados Unidos es legal. Y sé de gente que es de nacionalidad estadounidense que se muda a ese estado. Y por ahí creo que requerís algo así como vivir un año ahí para poder aplicar al tema de la residencia. No sé cómo funciona, pero para pedir eutanasia. Sí. Hay gente con enfermedades terminales que hace eso, se muda ahí y espera el tiempo que es necesario para poder aplicar a la eutanasia. Pero sé que necesitan una, no una, me sale recomendación, pero no es una recomendación. Es como un médico tiene que avalar que esta persona realmente tiene una enfermedad terminal y que además le impide vivir una vida plena. No es que cualquiera pueda decir, me quiero matar y va al hospital y le den una inyección. Claro. Es en Oregon. Desde 1997 está el Death with Dignity Act. Oregon es el estado. Hay un mapa en Wikipedia que te muestra los países en los cuales es legal la eutanasia. Y hay como distintos estatus. Eutanasia activa, eutanasia pasiva y en el mapa. Argentina dice, en Argentina y en Chile la eutanasia pasiva es legal. En Canadá, además de Oregon, California y el estado de Washington y Oregon y no sé si esto es Denver acá. Pero pasiva significa que no querés atención médica y que dejas que tu enfermedad te liquide. Sí, debe ser medio como la orden de no reanimar o orden de no tratamiento. Acá Colombia, Australia tiene cierta legalidad y en Europa varios países, eutanasia pasiva. No sé si mencioné esto alguna vez en el podcast, pero lo de, bueno, Oregon que no me acordaba dónde era. Lo sé porque una amiga mía que es estadounidense, la hermana hizo eso. Wow. Tenía una enfermedad degenerativa. Sí. Y no quería vivir más y se mudó a Oregon. Estuvo ahí esperando el tiempo que era necesario y después pidió la eutanasia. Ella me lo contaba y yo no lo podía creer porque su hermana quería que sus familiares estuvieran ahí. Entonces ella estuvo ahí para el momento. Wow. Que me parece durísimo. Sí. Y además planeó su propio funeral. Wow. Pero la pregunta era si estamos de acuerdo. Sí. Yo no estoy tan metido en el tema, no sé cuáles son los argumentos a favor y en contra. Como en cuestión de principios, sí estoy de acuerdo. Pienso que, digamos, en casos como este, ¿no? En casos donde uno realmente no está en condiciones físicas para tener una vida plena, estoy de acuerdo. El tema es que seguramente hay argumentos, no sé si de moralidad, pero de cómo se puede abusar para cosas como extorsión, fraude, cosas por el estilo. No sé si es algo que sea una preocupación real, pero por eso no estoy tan metido en el tema como para decir si en el balance es bueno o malo que exista. Pero al menos en una cuestión de principios me parece que sí, estoy de acuerdo. Claro. Sí, yo coincido con vos y me parece muy distinto al debate, por ejemplo, de la pena de muerte, ¿no? Como que tampoco estoy muy metido en los detalles de la pena de muerte, pero en general estoy más en contra de la pena de muerte. Sí. Simplemente porque es distinto. Es como el sistema legal está decidiendo que hay que matarte. Sí. Y el sistema legal es demostradamente falible. Sí. En cambio, una persona evaluando su propia vida y en un caso así de un deterioro de la salud muy considerable, que una persona elija morir como dignamente y no que continúe el deterioro y sufrir más y que toda la familia sufra más, ¿no? Sí. Qué duro. Cambiemos de pregunta. Vale. Juan Lendaro en Instagram pregunta. ¿Qué opinan de las barbas? ¿Se la han dejado crecer? ¿Podrían hacer un episodio de la historia de la barba? Sí, yo he tenido bastante barba en algún momento. Pocas veces. No te he visto con mucha barba, realmente. Qué loco. Una vez tuve como bastante barba, es como que varios centímetros de barba. Guau, ¿tenés fotos? Sí, tengo alguna foto. Quiero ver eso. Después te puedo mostrar. ¿Querés ver ahora? Sí, tenés forma de encontrarlo rápido, ¿no? Déjame ver. Pero últimamente me estoy afeitando bien al ras. Sobre todo acá en Japón tienen como un estigma, como que las barbas las ven como algo sucio. ¿Tienes una máquina eléctrica que va al ras o gilet? Uso gilet. ¿Y espuma? No, con jabón. Con jabón. ¿Aftershave? Tampoco, ¿no? ¿Debería? No, ni idea. Vos sabrás si te va bien con tu piel. Sí, sí. Muchos problemas no tengo. Pero opinión de las barbas en general... Hay unas barbas japonesas así tradicionales largas, ¿no? Sí, sí. O sea, supongo como que en Japón o tenés una barba copada o no. Pero lo que no está bueno es como la barba de tres días. Claro. Es que... Bueno, o sea, en Japón en particular no se ve demasiada barba. Pero los japoneses en general no les crece demasiado vello facial. Entonces es como que no pueden desarrollar así una buena barba. En la mayoría. Algunos por ahí sí. Pero si ves, no sé, pelis de samurai, pelis de Kurosawa, de las viejas, vas a ver algún que otro personaje con así una buena barba. O pelos muy largos que salen de la nariz. ¿Qué onda con eso? ¿Qué? ¿En Japón? En esas pelis de repente, como algún samurai, ¿no? Pelos muy largos que salen de la nariz, ¿no? No lo tengo muy presente. A ver... ¿Vos te dejaste alguna vez la barba? Quiero ver si estoy inventando cosas. Las fotos que estoy encontrando son todas muy enjodas y muy asquerosas. Este tipo debe haber sido en alguna comedia que era una parodia y tenían algún tipo sensei con un dibujito animado. Sí, me he dejado la barba especialmente en viajes. Es algún viaje medio largo que dije, no me llevo la máquina a afeitar y ya fue que sea lo que sea. Y vuelvo así, tipo Shumanji, con una barba enorme. Claro. Con el tiempo se me ha puesto más blanca la barba. Entonces, a veces, si quiero aparentar más joven, me la saco. Y si no me importa tanto, la dejo. Y no tengo una opinión fuerte acerca de las barbas. Me parece que es un medio de expresión válido y todo bien. Está bueno. Hay hombres que se han copado mucho con el tema y se ponen aceites y demás. Sí, hay como concursos de barbas como expresivas. Sí, estilizadas. Claro, pero hay cosas ridículas. Como había visto un tipo que se había hecho como un molino con barba. Uy, estoy mirando la foto que me mandaste de vos con barba. Qué loco. Nunca te había visto con barba así. ¿Cuántos años tendrá esta foto? Ya te digo. Es de febrero del 2015. Ajá, bien. Podrían hacer un episodio de la historia de la barba. Creo que no nos apasiona lo suficiente. Creo que sí, estoy de acuerdo. Tal vez... Debe haber cosas interesantes al respecto, pero... Sí, seguramente haya. Pero si algún día me pongo a leer sobre la barba y encuentro que es realmente atrapante, podría ser. Pero no voy a prometer. Perdón, Juan. Está bueno. Están abriendo como un montón de barberías y hay tipo barberías con cerveza artesanal. Sí. Va medio también de la mano del tatuaje. Sí. Y el peinado mitad rapado, mitad fleco largo para el costado. Me pregunto cuáles van a ser los peinados nuevos en la nueva década. Sí. Mucho pelo teñido en estos últimos años. Sí, ¿no? Jóvenes, sí, sí. Mucho pelo tipo verde fuerte o medio tipo flúor. Sí, todos los colores, sí. Azul. Barbas no tanto tenías. Hay alguna, pero... Cierto. Camilo Uli pregunta, ¿qué piensan de Bitcoin con respecto a la crisis económica en Latinoamérica? Pienso que seguramente hay gente que busca refugio en Bitcoin. Sé que en Venezuela, por ejemplo, cada tanto como que vienen batiendo récords así de compra-venta, supongo. En economías así, que están muy en el pasto, por ahí se ve atractivo. No sé qué opino más que eso. Sí, que es inestable, ya lo sabemos y lo hemos dicho, pero sí, también es como una herramienta de evasión. Sí. Y en Latinoamérica y en el resto del mundo también sabemos que abunda gente queriendo evadir impuestos. Y también es una forma de como tener costo de transacción muy bajo internacionalmente, ¿no? Puedes mandar. Hay una cuenta de Twitter que empecé a seguir que se llama Whale Alert, como alerta de ballena. Sí. Que te notifica cuando hay movimientos grandes de criptomonedas. Cuando hay gente moviendo bitcoins. Claro. Todos los días hay transacciones de más de 5 millones de dólares. Varias por día. Sí. Esas probablemente sean empresas como, digamos, la mayoría deben ser empresas de exchanges. Claro, sí. Pero a veces no sabes, ¿no? Por ahí alguno de esos es un magnate de Bitcoin que está... Comprándose una casa. Comprándose una casa, sí. En Bitcoin o algo. Claro. Sí. Pero también muchas veces como hay alguien que mueve, no sé, 100 millones de dólares y abajo hay gente comentando tipo, mira, esta persona acaba de mover 100 millones de dólares en Bitcoin y pagó 25 centavos en comisión. Claro. La otra parte de la pregunta era, ¿cuáles son los países más felices del mundo y por qué? Hay unas páginas en internet que tratan de comparar felicidad en función de muchas variables. Sí. Que está buena. Y no pone tan mal parada a la Argentina. O en realidad lo hace por ciudad más que por país. Ajá. Lo habíamos visto con vos, de hecho. ¿Cómo se llamaba? O era una app, ¿no? Me acuerdo que lo vimos con vos en un momento. Ah, vos estás hablando de... Era calidad de vida. Sí. No, es un sitio para nómades digitales, ¿no? Sí, exacto. Como para gente que se la pasa viajando por el mundo y viviendo, no sé, tres meses en un lado, tres meses en otro. Pero no era como un índice de felicidad, era como... No, es cierto. Pero, sí, nomadlist.com era. Sí, exacto. Como que califica en varias categorías. Le da un puntaje a cada ciudad. Entonces tenés cosas como, no sé, disponibilidad de internet. Seguridad. Sí, claro. Qué tan amigable con la gente gay es. Calidad del aire. Claro. No, si a poco, mucho smog. Clima, clima promedio, si hay mucho nieve o... Claro, en realidad para nómades digitales, Buenos Aires es muy buena porque si ganas en dólares, te sale barato vivir. Sí, tiene una variable, la estoy mirando ahora. Es nomadlist.com. Tenés la variable diversión. Sí. Calidad de vida, walkability, qué tan fácil es para caminar por la ciudad. Buenos Aires estaba... Diversión estaba al mango, ¿no? Creo. Está bastante alta, no está al mango, pero no sé si vamos a poner por filtro diversión. No, hay ciudades... Praga, en la República Checa, tiene más diversión. Y debe haber, sí, varias. Sí. Sao Paulo tiene mucho más diversión que nosotros. Che, sí. Igual es obvio. Bueno, sí, no. Igual la pregunta de Camilo. ¿Cuáles son los lugares con más felicidad? Sí, creo que, digamos, podés por ahí encontrar correlaciones, pero me parece que todo eso del nomadlist va por otro lado. Encontré... O sea, hay un estudio que publicaron... El World Happiness Report. Sí, Happiness Study Report, de agosto de este año, que publicó... Es una empresa que hace muchas encuestas sobre mercado, opinión, sociedad, todo ese tipo de cosas. Es una empresa francesa que se llama Ipsos. Y publicaron este estudio que está bastante bueno. Desglosa la información bastante bien. Pero solo encuestaron gente de 28 países, creo. Ajá. Y que son relativamente pocos. Y entre esos 28 países, Argentina está último. El último puesto. Ajá. Con solo 34% de los encuestados respondiendo que eran felices. Ajá. Y el top 5 de la encuesta es, de mayor a menor, el top 5 es Australia, Canadá, China, Gran Bretaña y Francia. Ajá. Y después seguían varios países así, no sé, de Europa y por ahí. Pero me llamó la atención que en el estudio faltaban varios países escandinavos. El único país escandinavo que estaba creo que es Suecia. Claro, yo estaba mirando el World Happiness Report de las Naciones Unidas, United Nations Sustainable Development Solutions Network. ¿Habías visto este? Me suena, pero no. Que tiene 156 países. Sí. En primer puesto Finlandia. Sí, claro. Finlandia no está en el estudio que yo estaba nombrando recién. Claro, y considera PBI per cápita, ayuda social, expectativa de vida, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Todo eso son respuestas de encuesta. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Perdón, sí, son encuestas. En el estudio de Ipsos hacen un desglose de a qué cosas la gente le da importancia, digamos, en pos de la felicidad. El documento, después lo podemos poner en las notas del episodio, el documento es un PDF de varias páginas con un montón de gráficos, información muy detallada, desglosada por país y factores por país y demás. Así que lo que voy a decir ahora es solo un cachito de la información que está ahí, pero como el top 5 de factores de felicidad a nivel mundial que da es la salud barra bienestar físico, después hijos, tercero relación amorosa, cuarto sentir que la vida tiene propósito o significado. En inglés decía meaning, que no estoy del todo seguro de cómo traducirlo. Y seguridad personal, como seguridad física, imagino, y que no te roben y esas cosas. ¿Y es en ese orden o no? Son solo elementos. En ese orden, de más importante a menos importante, solo nombré el top 5 porque había como 40 factores que listaban. Camilo preguntaba por qué son más felices los países que son más felices y tal vez es por qué están bien en todos estos aspectos, tal vez. Pero creo que es difícil de responder también porque probablemente lo que la gente busque para la felicidad varía un poco de cultura en cultura. O sea, yo creo que algunas cosas son universales. Me parece que tener tranquilidad, vivir en un país más seguro debe tener un efecto bastante universal. ¿Vos sentís que te cambia estando en Japón, estando en Tokio versus Buenos Aires? Sí, o sea, no tener paranoia de que te pueden robar en cualquier momento relaja un poco. Y yo creo que sí, creo que afecta. Pero es un factor de muchos, no es el factor. Lo único que sí opino es que ese tipo de factores, de tener tranquilidad, estabilidad y demás, todo lo que haga el bienestar, me parece que debe ser bastante universal. Pero después probablemente haya otros factores más, tal vez no secundarios, pero que tienen menos que ver con cómo funciona la sociedad y más que ver con cómo anda tu vida personal. Y que ahí tal vez varíe un poco según el país y la cultura. Sí, como que tenés países, como que hay países del primer mundo que tienen seguridad, que es fácil conseguir trabajo y tenés salud y todo. Y la gente está mega deprimida porque están muy aislados unos de otros y están mucho tiempo en la computadora. Se comparan con la gente que ven en Instagram y entonces hay como mucha depresión. Y después por ahí tenés países súper tercermundistas que la salud es muy precaria y viven con muy poca plata, pero hay una cultura de celebrar y hay como una cuestión por ahí religiosa que los une y hay más comunidad y en algún sentido hay más felicidad. Pero si a esa gente le dieras a elegir si les gustaría tener un trabajo estable, un auto, comida y salud, probablemente les interesaría bastante. Sí, no sé. Es especulación todo, pero vamos a dejar este estudio y el que encontraste vos también en las notas para que el que quiera analizar la felicidad e infelicidad del mundo con los datos que se conocen, puede hacerlo. Pero este de las Naciones Unidas, para completar un toque, primeros cinco puestos son todos nórdicos. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda y Argentina, creo que no lo mencioné, está en el puesto 47, abajo de Nicaragua y Kosovo, pero arriba de Romania, Chipre, Ecuador, Kuwait, Tailandia. Corea del Sur. Corea del Sur está más abajo que Argentina, mira. Sí. Y último en esta lista está Sudán del Sur. Pero interesante que generosity sea un factor, ¿no? Hay un video de Kurzgesak que habla de la insatisfacción. Sí. Y propone que como tener una práctica diaria de gratitud de algún tipo, como de agradecimiento, ayuda mucho a contrarrestar la insatisfacción. Sí, sí, lo vi. Según lo que dicen, digamos, no es solo una sugerencia que suena bien, es como algo que está basado en algún estudio. Totalmente, sí. Un paper o algo. Sí. Y por esto de generosidad también va de la mano, ¿no? Como practicar generosidad lo veo relacionado con gratitud también. Sí, puede ser. Pero tenemos muchas preguntas que responder, así que... Sí. Venga la próxima. Preguntó también Camilouli, ¿en qué edad es correcto emigrar a otro país? ¿Recomendaciones previas? No sé a qué se refiere con qué es correcto emigrar. Sí, obviamente no hay nada correcto, pero sí creo que es más fácil. Cuanto más joven es más fácil probablemente. Con el pasar de los años uno va como echando raíces. No quiere decir que sea imposible ni necesariamente difícil para alguien más grande, pero como que la edad universitaria es una buena edad para emigrar y que te sea bastante indoloro, yo creo. Sí. Pero también cuando te pinte es una buena edad. Cuando tengas ganas. Claro, exacto. Sí, cuando tengas ganas. Y tampoco entiendo recomendaciones previas, no sé a qué se refiere. ¿Y se quiere ir del país? ¿Y qué recomendaciones? Este... Sí, si te querés ir... Si querés emigrar, busca la forma de hacerlo, pero no creo que tu edad sea la que sea deba ser un impedimento. No sé qué más agregar a eso. Sí. Cosas que van a ser obvias, como tener trabajo o estudios para hacer algo que te habilite a tener los papeles necesarios y el sustento para estar ahí. Sí. El idioma, por ahí ayuda. Sí. Hay muchos países que tienen estos programas de Working Holiday o becas de grado que tienen límites de edad. Entonces, o sea, sé que, por ejemplo, creo que Nueva Zelanda es hasta los 35 años que podés hacer un Working Holiday. No me acuerdo si era 30, 35. Son, creo que herramientas que si tenés ganas de ir a probar vida en otro lado e incluso si tenés plan de quedarte en ese otro lado, es una buena herramienta para aprovechar si estás por debajo del límite de edad. Pero no, no es que sea correcto o incorrecto hacerlo antes o después. x61.sh en Instagram pregunta, ¿sos un bot? Complete el captcha para continuar. Yo claramente no soy un bot, pero Pedro no estoy seguro. Yo no soy un bot y acá tenés 10 solteras que están interesadas en vos en tu área. Para continuar con el podcast, presione 1. S. Goe preguntaba, ¿la música clásica de los años de Mozart, Chopin, se grababa o solo quedaba en las partituras? Me refiero a si existen grabaciones de su época. Bueno, Mozart, Chopin, no, no hay grabaciones, no existía todavía tecnología, pero sí hay compositores así de los clásicos, más de los románticos en realidad, que de hecho Chopin, un momentito, no, Chopin no, pero Debussy por ejemplo sí, Rachmaninoff por ejemplo, o sea, de ahí en más, en 1877 fue la primera grabación, tipo Edison grabando en un cilindro de aluminio y después cera y cosas así, y en esa, no sé, Brahms, ¿en qué año nació Punele? Brahms murió en 1897, así que no sé si habrá alguna grabación de Brahms, Brahms tipo dirigiendo. Puede ser, los tiempos se encajan. Sí. Tengo un poco la fantasía de, viste que hay algún paper donde a través de video extraen audio, partido de video sin audio, por ejemplo, no sé, filman una plantita o una bolsa de papas fritas o algo así y después con un algoritmo detectando micro cambios en el video, micro vibraciones, extraen audio de muy mala calidad pero que se reconoce el audio original. Sí, pero yo creo que ese video debe tener un frame rate increíble o lo miraban con un láser o algo así, o no, lo hacían de video nomás, ¿no? De video era. Era con una cámara normal, sí. Sí. Pero tengo como la fantasía de que algún día se descubra alguna técnica para extraer, no sé, audio, qué sé yo, no sabía, pintura fresca donde estaban tocando y quizá dejó alguna huella el sonido y es una fantasía porque esa tecnología probablemente nunca exista, probablemente sea imposible, pero... Claro. Sí, y o sea, las primeras películas, tipo, no sé qué frame rate tenían pero debe haber sido malísimo, o sea, menos de 24 cuadros por segundo. Claro. Y bueno, justo que nos preguntaron cómo grabamos y yo dije que grabamos a 44K, o sea, grabamos 44 mil cuadros, entre comillas, por segundo de audio. Claro. Y con 24 no tenés muy buena representación de frecuencias, o sea, vas a tener una... no podés grabar audio 24 cuadros. De hecho, bueno, las primeras grabaciones durante mucho tiempo eran analógicas, ¿no? Obviamente. Sí. Porque llegaron a una tecnología digital que pueda grabar a un sampling rate suficientemente alto para reproducir frecuencias fielmente sin tener aliasing requirido de tener compus bastante potentes. Pero bueno, la pregunta está buenísima porque Mozart solamente quedan partituras, entonces, ¿cómo sabes cómo tenía que sonar? Porque una partitura no es una grabación, o sea, es un mapa de cómo hay que tocar algo, pero no es muy exacto en varios aspectos. Entonces, a menudo escribían en puño y letra, las apoyaturas se deben tocar así, los mordentes, deben tocarse así, como distintas cositas técnicas, cómo hay que tocarlas. El tempo te ponían, viste, alegro, manontropo, y eso te da un rango más o menos de tempo. Pero sí, hasta que no hubo grabaciones no sabes exactamente cuál era la visión del compositor, cómo se imaginaba que debería sonar exactamente. Pero... Lo que sí probablemente hubiera es como un pase de mano en mano de maestro a alumno. Sí. O sea, alguien que escuchó a Mozart le enseñó a tocar a otro que le enseñó a las siguientes generaciones y hay como una cadena ininterrumpida de gente que aprendió a tocar esa música de alguien que aprendió, de alguien que aprendió hasta Mozart, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y no son tantas generaciones. No, claro. Probablemente haya como un poco de teléfono descompuesto en el camino, ¿no? Pero las partituras ayudan a que se mantenga un poco como entre rieles. Sí. Y si pensás Mozart, a ver, 1756 a hoy, tenés, ¿cuántos años? 264 años. Sí. No son tantas generaciones. No. O sea, si pensás en gente que vive 80 años, podés tener tipo tres y pico. Sí. Y hace poco se rompió el récord de la persona más nojeva, una señora japonesa que ya tenía el récord, con 116 años cumplió 117. Wow. ¿Cuántos años hace que dijiste que nació Mozart? 264. Son 2.25 vidas de esta señora. Claro. Sí, bueno, pero definitivamente hubo un pase así mano en mano, oreja en oreja, de cómo tocar las cosas. Después mucho está escrito en las partituras. Es como que el medio afecta el producto. Como que la música se tocaba en los instrumentos que había y hay una variación en cómo puedes tocar el violín, bastante grande, pero es muy distinto eso. O sea, no hay manera de representar música electrónica actual en una partitura y que una persona del 1800 pueda imaginarse cómo sonaba. Claro. O sea, tendrías que escribir un montón de palabras describiendo cómo tratar los osciladores de un sintetizador y cómo poner filtros y cosas que recontra hacen a cómo suena la música, ¿no? Si la escribís en un pentagrama vas a parecer que es retonto y en verdad es re sofisticado. Entonces pienso que nosotros podemos entender bastante bien cómo sonaba la música de Mozart en su época y con una partitura. Él no podría entender cómo suena Daddy Yankee. Scapin Pau en Instagram pregunta, ¿cuál es su opinión actual sobre Elon Musk? Yo le sigo teniendo afecto, ¿no? Obviamente tengo miedo de que esté precipitando el fin de nuestra especie a la vez de que está intentando lo opuesto. Pero Open AI y desarrollo de tecnologías en todo aspecto lo quiera hacer para el bien, pero espero que no salga el tiro por la culata. Sí, estoy de acuerdo, pero no le atribuyo esas cosas a él. Él obviamente es un... Catalizador. Catalizador de algunas de esas cosas. Más con los autos eléctricos que con la inteligencia artificial porque, digamos, no sé cuánto impacto tiene Open AI. Creo que incluso ya se bajó de esa empresa. Ah, mira. Si no me equivoco. O sea, él siendo una figura tan pública que además le interesa tanto este tema de la inteligencia artificial o cuando habla de cosas como las simulaciones, necesitamos una simulación y demás. Hace como que esos temas estén más en la noción pública, aunque igual estarían bastante presentes, creo. Pero creo que es más por el hecho de ser ya una figura tan famosa y tan respetado por otros temas como que se le también presta atención por ese lado, pero no lo veo como ningún mesías de la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Le tengo muchísimo respeto por todos sus logros con Tesla y con SpaceX y espero que le siga yendo muy bien con esas dos empresas porque está bueno lo que hacen. Pero a veces habla estupideces. Sobre todo cuando habla de las simulaciones, por ejemplo, me parece como que medio blando. ¿Cómo tenés el tupé para decir que habla estupideces? Está mal. No quiero decir estupideces en realidad. Como que me estoy agrandando yo al decir eso, ¿no? Porque suena como que yo la tengo más clara que él, que no es así, pero... O sea, cuando se pone a filosofar te interesa menos que cuando está haciendo ingeniería dura básicamente. Sí, sí. Creo que eso lo resume un poco. También creo que se aprovecha un poco, por ahí no está mal, pero de este estatus de emprendedor exitoso en cuestiones de tecnología. De nuevo, con Tesla, SpaceX tuvo mucho éxito. Pero de repente con lo de los túneles de Boring Company, soy mucho más escéptico ahí. Me parece que por ahí me equivoco, ojalá, porque estaría buenísimo tener una tuneladora muy rápida que permita... Sí, todavía no logró los resultados de 10 a 100 veces mejora, ¿no? Ahí siento que hay bastante humo, pero bueno, hay que ver. Igual como su personaje me resulta bastante simpático. Me gusta que genere tanto meme. Sí, también trajo fanatismo a la industria aeroespacial de un modo en el cual ni cerca estaba. Es verdad. O sea, mandábamos cosas al espacio y nadie daba ni bola. Y de repente la gente le está prestando un poco más de atención. Sí, eso está bueno. Cuando lo hace él y lo hace de un modo un poco más cool. Sí. Pero me pregunto si Scappin Pau pregunta esto porque alguna cosa que hizo recientemente Elon Musk le empeoró su concepción de él. O el hecho de que está saliendo con esta chica, ¿viste? La cosa más tipo de... Grimes. ¿Sigue saliendo con Grimes? Sí. Nunca hablamos del Cybertruck, pero es como... No sé si ya está quemado. Como que se habló muchísimo durante semanas sobre ese auto y... Estamos tarde ya. Estamos un poco tarde, creo. Francisco Rosasbon en Instagram pregunta o dice... Saludos, Pitzel. ¿Cuál es la verdadera música moderna? ¿A dónde, entre paréntesis y género, se dirige la evolución de la música? Tengo miedo de dar una respuesta muy blanda para cuál es la verdadera música moderna. Toda música que se hace ahora que no está imitando un estilo pasado. Y para mí la música moderna hace mucho guiño a músicas del pasado. O sea, agarrás... Qué sé yo, no sé. Bueno, un ejemplo claro es tipo Bruno Mars, que hace un tiempo no saca nada, ¿no? Pero su música tiene muchísimo ingrediente de ochentas, noventas. Sí. Pero mezclado con elementos más electrónicos y minimalistas, que son más característicos de ahora. Como que la música actual para mí es medio minimalista. Lo que es más popular, decís. Sí, sí. Lo que es masivo, ¿no? Sí. Sí, claro. Porque también eso es un fenómeno de la música actual. Que hay mucha cantidad de música muy variada, explotando en toda dirección. Claro. Pero lo que llega a la masividad... Pero que... Sí, exacto. Mucha de la música moderna, bizarra, llega a cinco personas. Claro, sí. Y siempre fue así. Siempre hubo música de recontra vanguardia que era para una minoría. Sí, yo creo que es inevitable. Me parece que es muy difícil hacer un salto muy violento en la música y que pegue. Yo creo que casi por naturaleza la música que va a ser más masiva y popular va a ser una pequeña variación de lo que era popular antes. Sí. Y va a ser gradual. Yo pienso que... Siento que la música se está volviendo más simple en un aspecto. Sí. Se está volviendo cada vez más... Como que contiene menos información. Sí. Se está estupidizando un poco, pero se está complejizando en cuanto a producción. Y entonces como que apela más a cosas psicoacústicas, a cosas que te hacen sentir emociones. Pero cada vez menos desde lo abstracto de una melodía, tipo Mozart, y más desde, no sé, el drop de lo bajo y una explosión de ruido blanco. Claro. Y de repente va más a lo psicoacústico, justamente. Y me imagino que se va a acentuar esta tendencia. No es que va a haber un giro y la música va a volver a transformarse en algo más complejo desde las letras o desde las melodías y los elementos musicales tradicionales. Sino que se va a continuar complejizando en los elementos, tipo, tecnológicos, más que en los musicales. Sí, estoy de acuerdo. O sea, me acuerdo cuando empezó a aparecer el tecno, o se empezó a popularizar, a mucha gente le parecía... Todavía le parecerá, tipo, una aberración. Tipo, ¿cómo bombo en negras todo el tiempo? Qué cosa más repetitiva y estúpida, ¿no? Sí, mucho de lo que está en los top 10 de ahora es bastante así. Sí, es un ritmo que no necesariamente es ese, pero que es una cosa muy, muy repetitiva, pero que las variaciones están en otro lado. Sí. Mucha música EDM de hoy en día son covers de temas de los 80s o 90s en los que le eliminan las estrofas y dejan solo el estribillo. Sí. Entonces, el estribillo pasa a ser la estrofa y después hay un drop y explota sin letra y después vuelve el estribillo. Entonces, es estribillo, drop, estribillo, drop, estribillo, drop, fin. Sí. Es como una estupidización de la música que ya existió. Entonces, son estribillos que ya conocés sin la molestia del verso. Claro, la molestia. Sí. Todo pay off, todo recompensa. Claro, claro. Ya, 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 ya. Cortito y al grano. Sí. Medio pesimista lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo yo tengo una gran fascinación por la música moderna popular también. Sí. Y le encuentro el placer totalmente. Y me gusta que tenemos esta como riqueza de variedad a lo largo de los años y que podés escuchar lo que quieras. Siento que si escuchás música muy así simple, eso se va pasando también de generación en generación. Y como los paladares musicales se van volviendo cada vez menos sofisticados, ponele, medio es noble lo que estoy diciendo, pero si no le mostrás a un bebé música compleja y le mostrás siempre música muy muy simple, difícilmente desarrolle un placer por la música más compleja y eso se va como acentuando cada vez más con el tiempo. Probablemente sí. Medio en preparación, viendo esta pregunta, antes de ponernos a grabar, me puse a ver los charts del 2019 y escuchar algunos de los temas más populares y siento que es todo bastante parecido. Mucho, mucho pop, algo de reggaetón, pop, trap, no sé cómo llamarlo. Prap. Sí. Creo que igual siempre el pop, desde que existe, siempre dominó los charts. Pero hay géneros que van cayéndose, como ya el rock no figura en ningún lado. Siento que cada vez es más más pop y menos variado, lo siento. En lo que es, sí, muy exitoso, porque obviamente hay música nueva. O sea, uno puede pasarse la vida explorando toda la música que existe hoy en día, que sigue saliendo pero no es tan conocida. Es Achus preguntó, si pregunto algo me mandan más stickers, necesito stickers. Por ahora no hay. Sí, por ahora no hay stickers. Por las dudas que la pregunta no valga, les dejo otra. ¿Canales de YouTube favoritos? Hay muchas preguntas acá, así que vamos rápido. Dale. Tirame dos canales de YouTube favoritos. Bueno, voy a soltear los que son muy conocidos, tirar un par que son más bien desconocidos. Hay uno que se llama Atomic Shrimp. Es un tipo que en realidad hace videos variados, hace muchas cosas de probando comida y eso no me interesa tanto. Pero hace videos de lo que se llama Scambaiting, que es, responde a mails de como príncipe nigeriano y esas cosas. Sí. Y le sigue, le juega un buen rato. Y no sé, me divierte mucho eso. Y el último episodio que sacó, el tipo contrató por Fiverr a un músico para que le convirtiera un mail del, entre comillas, príncipe nigeriano, en una canción. Porque le había escrito un mail que era muy repetitivo y como dijo, esto podría ser la letra de una canción. Y quedó buenísimo. Atomic Shrimp. Y otro tampoco muy conocido, Trey the Explainer. Como Trey el Explicador. Es un tipo que hace muchos videos sobre paleontología, sobre todo, pero habla de varios temas. También de antropología y también de biología y también a veces criptozoología. Y están como producidos a media. La producción del tipo de videos no es muy buena, pero las explicaciones que hacen me resultan muy interesantes, esos temas. Trey the Explainer. Dos canales de YouTube que me gustan, que no son demasiado conocidos. ¿Tenés alguno? Sí, los dos canales que tal vez más estoy mirando últimamente son, uno es el canal de un amigo que hace freestyle, que lo he mencionado alguna vez, que se llama Chris Turner. Sí. Está bueno porque sube videos bastante seguido de freestyles que hace con público, adelante de un público. De rapeo. Y es en inglés, rapeo, sí, es en inglés, pero está muy bueno, son graciosos y muy como increíbles. El canal es Chris PJ Turner. Y el otro canal que miro mucho es el de Rick Beato, Rick Beato, que habla de música y producción y demás. Si buscan Rick Beato lo van a encontrar. Sí, está muy bueno, un par de esos me enganché con videos de él, son interesantes. Sí, sabe mucho del tipo. Sí. Y tiene opiniones fuertes también acerca de muchas cosas, entonces es divertido. Maxigili1 dice, para Javier, habla de el arte de la fuga de Bach. Un breve análisis y por qué crees que con el paso del tiempo a la gente le cuesta más apreciar la música académica. Un poco hablamos de esto recién, de por qué, o sea, creo que yo acabo de contestar por qué siento que a la gente le cuesta más apreciar la música académica. Yo le decía música compleja, pero si cada vez se escucha menos esa música de chico, cuando esa gente crece le cuesta mucho más apreciarla y va de mal en peor, digamos. Sí. No que sea malo necesariamente, pero se acentuó a eso. Y no hay mucha estación de radio, o sea, hay una estación de radio clásica en Buenos Aires, por ejemplo. Todas las radios pasan la misma música. Si tenés un gusto musical apenas afuera de la media, probablemente tengas como mucho dos estaciones de radio que sirvan música que te gusta. Como mucho. Seguramente para vos, Pedro, había cero radios que te gustaba la música en Buenos Aires. Sí, básicamente. Nunca fui de escuchar mucha radio, más de escuchar música en internet. Claro. Bueno, el arte de la fuga de Bach, un breve análisis. Siento que estoy en el colegio y tengo que pasar al frente y tipo... Desarrolle y justifique. Es como un... es un gran ejercicio y gran despliegue. Es un libro y es un despliegue de habilidades para escribir fugas. Bach era muy bueno en este estilo. Es una técnica, ¿no? Es como escribir sonetos, escribir décimas o sextinas, no sé. Porque hacer fugas requiere seguir un montón de reglas y dentro de esas reglas, Bach era el rey de expresarse libremente. Y le podías dar... el motivo es como la mini melodía que después aparece a lo largo de la fuga, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Y Bach era tipo... Badass. Tipo, dame el motivo que quieras y yo te hago una fuga. Claro. Parte de la forma en la que hizo despliegue de sus habilidades para hacer fugas es que usó un motivo en todo el libro. Una melodía. Breve. Está bien. Probablemente se simplificó mucho trabajo, ¿no? Sí. O tal vez también es un desafío como de con un mismo motivo hacer... Claro. Todo un libro. Hizo como fugas con distintas técnicas usando siempre ese motivo. Claro. Sí. Como pasándolo por arriba como que no puedo explicar mucho que es una fuga y demás, pero... También MaxiGilly1 preguntó... Pedro, ¿nunca contaste concretamente qué haces en tu trabajo? Si no se puede, habla de proyectos interesantes que te propondrías para el 2020 y futuro del Bitcoin. Creo que nunca hablé de mi trabajo en detalle porque no es muy interesante. Básicamente desarrollo aplicaciones de bases de datos que manejan negocios internos de una empresa. Y esas cosas, así que nunca son demasiado divertidas de contar. Y además, generalmente hay algún NDA que no me permite mencionar clientes ni qué desarrollé para esos clientes. No puedo hablar de ese tipo de cosas. Pero por eso es que no hablo demasiado del tema. Es solo un trabajo que me da de comer. ¿Y futuro del Bitcoin? No sé, ya hablamos un poco de eso. Creo que va a saturar si hablamos demasiado más del tema. Así que se va a tener que conformar con lo que ya dijimos antes. Sí. ¿Proyectos interesantes que te propondrías para el 2020? ¿Algún proyecto así...? No tengo ninguno en mente. Hay cosas que siempre tengo como pendientes de hacer o aprender. Me gustaría hacer, pero como que pasan los años y cuelgo un montón. Una cosa que tengo ganas de hacer es aprender a usar Blender. Blender 3D es un programa de modelado 3D y renders. O sea, puedes hacer películas enteras. Puedes hacer muchísimas cosas así gráficas. Es un programa libre y gratuito. Y muy poderoso. Es muy bueno. Está prácticamente volviendo lentamente un estándar de la industria. Pero me interesa. Y sin embargo, lo toqueteé un poquito nomás para jugar un poco. Pero nunca me siento a aprenderlo realmente. No sé si post-apocalíptico es lo mismo que apocalíptico. Claro. Apocalíptico, digamos. Escenarios como medio de fin del mundo o de decimación de la vida en la Tierra. Más probable es, yo diría, calentamiento global. Que se vuelva un efecto, ¿cómo se llama? Runaway effect. Yo creo que ese es por ahí número uno. Y número dos, guerra nuclear. Creo que la posibilidad nunca ha desaparecido del todo y creo que es un número dos lejano, pero está ahí. ¿Vos qué opinás? Yo voy a decir las mismas dos. Sí. Y podemos sumar armas químicas o virus, enfermedades que puedan aparecer así y que no podamos llegar a tratar a tiempo. Y que liquiden toda la humanidad o gran parte. Sí, hermoso. Después pregunta, ¿han meditado o qué piensan al respecto? ¿Vos meditaste? Sí. Medité con Headspace, versión gratis, bastante tiempo y versión paga por un año. Y con la de Sam Harris, Waking Up. Y después también con Timers. Creo que es muy personal. Hay gente que le sirve y hay gente que no. Y a mí me servía bastante cuando lo hacía. Hace bastante que no lo hago también. Y lo usé más en tiempos de mucha ansiedad o como lo usaba más como una medicación que como una práctica diaria. Sí. Estaba teniendo alguna situación que no sabía cómo resolver. Me sentaba a meditar 10 minutos y salía con un poquito más de claridad o un poquito... Podía ver el problema desde otro punto de vista, más o menos. Tampoco era una cosa mágica increíble, ¿no? Pero ya de por sí como que estamos tan invadidos de ruido constante, visual y auditivo y todo, que parar 10 minutos y hacer silencio para mí tiene una utilidad. Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vos? Nunca medité. Solía tener una opinión, creo que poco informada, pero tenía una opinión negativa, como que pensaba que era como un poco fruta. Pero después de escuchar a mucha gente muy respetable sobre los efectos positivos de la meditación, cambié de idea. Creo que seguramente es algo real y útil, pero nunca lo usé. Así que creo que, no sé, me gusta mi caos en mi cabeza. Bueno, está bien. Hace rato que no tengo así como un momento de mucha ansiedad y que digo, me vendría bien en este caso, pero en algún momento tal vez lo intenté. Sí, es algo muy difícil de como cuantificar y ver qué está pasando, ¿no? Como que entrenar el bíceps es un poco más directo, ¿no? Hay ciertos ejercicios y puedes ver si tu bíceps está creciendo. Sí. Y entrenar el cerebro es un poco más difícil. Sí. Noah Landers 13 en Instagram dice, Les tiro la pregunta favorita del gran amigo de Elon Musk, Peter Thiel. ¿Cuál es tu verdad más importante con la que pocas personas están de acuerdo contigo? ¿Cuál es tu verdad más importante, Javier? No creer en la astrología. Todo el mundo está en desacuerdo y no puede esperar el momento para hablar de eso. Me atosigan. Así. Y es el chiste ya, tipo, me ven y me quieren hablar de astrología. Wow. Y todas las demás cosas y numerología. Sí. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con vos. No me persiguen con esos temas, por suerte. Algo que plantea muchas personas y que están en desacuerdo conmigo es que si uno pudiera evitar morir de viejo, para mí estaría buenísimo si uno pudiera seguir viviendo. Ah, ah, ok. Sí, creo que me expresé mal al principio. Pensé que preferías morir por otra causa. No, claro, digamos, es medio fantasía, ciencia ficción, pero si se pudiera retrasar mucho el envejecimiento y vivir de repente mil años, creo que ya hablamos de este tema, pero yo voy de cabeza. Y mucha gente a la que le planteo eso me dice, no, pero vivir tanto no debe estar bueno, es como que vivimos lo suficiente. Más de 100 años es como medio innecesario y estoy totalmente en desacuerdo. Sí. La pregunta es cuánto sería suficiente y cuánto sería demasiado, pero lo hemos hablado un poco y puede quedar para otro momento. Sí. ¿Un millón de años? Si puedo vivir un millón de años bien, bienvenido sea. Claro. Sí, la parte de bien es complicada, pero... Claro, o sea, no me refiero a ser como inmortal al estilo Highlander, donde no puedo morir o algo así, sino que mientras tenga salud, pueda seguir viviendo y digamos que no ocurra uno de esos escenarios apocalípticos de los que hablábamos antes, que haga que la vida en la tierra sea horrible. Tincho Cardinali en Reddit nos pregunta, ¿volverá Pitz el dromedario en algún momento? Si vuelve, ¿puede llamarse Pitz el dromedario universo extendido o algún otro especial de animales? Propongo Pitz el paquidermo o Pitz el artrópodo. Les mando un saludo, un saludo, tincho. Me pareció muy buena esta pregunta. Creo que no tengo respuesta, pero me encantó la pregunta, así que con eso estoy contento yo. Pitz el dromedario o universo extendido. Suena muy bien. Cuando hicimos Pitz el dromedario fue sobre dromedarios. Sí, 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 sí. Universo extendido. Bueno, no hablamos también de camellos, eso medio casi que vale, ¿no? ¿No era que dromedario era un término que abarcaba también a camellos? O sea, es que tengo que volver a estudiar el canon de Pitz el. Pero sí, vamos a hablar de más animales, seguro. Porque ya no sabemos de qué hablar. De paquidermos, paquidermos, que son elefantes, mamuts, ¿cuentan? No tengo idea. Bueno, lo dejamos ahí, pero sí, va a haber más animales. Como ya hubo, hablamos de dinosaurios. Sí, y de... De zarigüeyas barra comadrejas. Eso, que son parientes de los canguros, ¿cómo se dice? Marsupiales. Marsupiales, gracias. Pitz el caninos, Pitz el pichichos. Sí, puede venir, puede venir. Pitz el gatuno. También. Pero paquidermos me gusta, me gusta, es una linda sugerencia. Un Pitz el hormigas hay que hacer en un momento, nunca hablamos de hormigas, ¿no? Creo que todos esos bichos que forman colonias, hormigas, abejas, avispas, todos son interesantes. Sí. Pitz el piojos. Ah... Tal vez. Pitz el piojos podría ser el nombre de la versión infantil de Pitz el, para niños. ¡Hola chicos! Bienvenidos a Pitz el piojos. El podcast donde hablamos de los videojuegos más divertidos. No sabía que tenías esa habilidad en tirar esa voz, de repente. Yo tampoco. Acabo de descubrirla. Peligroso. Si no estaba mal lo que leí y si no recuerdo mal, los piojos no saltan. Ah, posta. Bueno, o sea, ahí está la pregunta, es posta, pero... O sea, lo leí y me... Esto es como si me estuvieras diciendo, tipo, la tierra es plana. Como me estás cambiando mi paradigma. Claro, es que te hace plantearte un montón de cosas, empezando por cómo se pasan de cabeza a cabeza, ¿verdad? Pero... Estoy googleando rápidamente y parece que tenés razón. Así que podría ser un... Eh, Pitz el piojos, ¿cómo es? Pitz el piojitos. No, ya la perdí a la voz. Ya estaba, fue... Quemé ese cartucho para siempre. Fue un momento de iluminación. No, tenés que empezar con Hola chicos. Si empezás con Hola chicos, vas a ver que se activa tu opinión fijo interior. ¡Hola chicos! No lo voy a ni intentar, voy a dejar como está ahí mejor. Bueno, siguiente pregunta. Wisequack is back, es el nombre de esta persona, del user. ¿Cómo manejan los miedos existenciales sobre el envejecimiento y la muerte como ateos? Interesante que recién hablamos un poco de eso, del envejecimiento. ¡Hola chicos! Bienvenidos a Pitz el piojitos. ¿Cómo manejan los miedos existenciales sobre el envejecimiento y la muerte como ateos? Me hiciste acordar... Vos te vas a acordar porque sos un viejo como yo, pero... ¿Te acuerdas de Cablín? Sí, pero me acuerdo tipo del nombre, no me acuerdo... No sé si lo vi alguna vez, ¿qué era? Cablín era un canal de cable. Infantil. Probablemente anterior a Cartoon Network y esta vez otro Magic Kids, también creo que Cablín era anterior a esos. Y como todo canal infantil pasaban dibujitos, pero tenían como un cast fijo. Sí. Que eran como presentadores y estaban como todos juntos, eran como... Estaban creo que en un estudio y todos juntos y eran como un grupo de amigos que presentaban varias cosas del canal. Sí. ¿Hablaban de miedos existenciales? No sé si hablaban de... Por ahí que sí hablaron de miedos existenciales y nunca lo vi, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención que en una ocasión uno de estos tipos era fanático de un cómic que se llamaba Cazador. Sí. Sí. Que no sé si te suena, no sé si... probablemente no lo leíste porque no sos de leer cómics. Entonces es un cómic argentino que es bastante subido de tono y es bastante como... no tanto para un público infantil, más para un público adolescente adulto. Y no me acuerdo por qué. Estaba muy indignado uno de los presentadores de Cablin porque lo habían censurado, algo así. Algo así había pasado con este cómic. Pero el tipo lo recomendaba en un canal que era muy infantil y como que me parecía como... dale, che. O sea, está bien que tenés esta plataforma para decir lo que quieras, supongo, pero al mismo tiempo como que... No eran miedos existenciales, pero era como que no correspondía, me parecía. ¿Y vos estabas viendo eso como un niño o lo viste más de grande y como...? Más de adolescente. O sea, yo ya conocía el cómic. Ok. O sea, no es un mal cómic ni nada. O sea, pero es como que no da recomendarlo en un canal infantil. Igual, o sea, me estoy quejando de algo que ocurrió seguro hace 20 años o más. Está bien. Pero era relevante a la conjunción entre cosas infantiles y cosas muy adultas, quizás. Creo que el cast entero de Cablin después terminó en... Cana. En la televisión pública. No, creo que estaban en Canal 7 y hacían un programa que se llamaba... Algo con piojos. Creo que algo con piojos. No, muy bueno. O no. Ay, no me acuerdo el nombre, pero no importa. Bueno, vamos a responder un poco más en serio. Ok. Refrescamos la pregunta, por si ya se olvidaron. ¿Cómo manejan los miedos existenciales sobre el envejecimiento y la muerte como ateos? Personalmente... Sí. Es un poco curioso... Uy, ¿escuchás la sirena? Sí. Voy a esperar a que pase eso. Escucho la sirena de la muerte. Alguien está... Todas las sirenas acá están medio cambiadas. Es como que nunca sé qué es, porque de repente lo que suena como una ambulancia es la policía y... Sí. Pero bueno, siempre es un recordatorio del fin. El fin del fin. Un memento mori. Sí. ¿Conoces esa latineada? Sí. Significa recordar que te vas a morir, ¿no? Sí. Pero se le da ese nombre memento mori a objetos, ¿no? Es como algo que te lo... Algo... Generalmente es un objeto que te recuerda. Como una moneda con un dibujo de un cráneo, de una calavera. Sí. No sé si Wisequack quiere una respuesta tipo a un pacto con el demonio, porque soy un ateo y... No, si sos un ateo no crees en el demonio. No, pero bueno. Algunos creyentes creen eso sobre los ateos, pero probablemente sean los menos. Pero la verdad es que no... O sea, no tengo un ángulo ateo de cómo encarar el envejecimiento y la muerte. Es simplemente no creo en el más allá y ese tipo de cosas, pero no estoy pensando activamente en que no creo en eso. O sea, si muero un familiar o si estoy pensando en mi propia muerte, en ningún momento se me cruza mucho por la mente. Ah, soy ateo, entonces no creo. Mi ángulo es distinto que el de un creyente. A lo que voy es que no tengo algo especial como ateo que pueda responder. Simplemente veo la muerte como algo inevitable y físico. Si me muero, voy a dejar de tener una conciencia y mi cuerpo se va a pudrir en el suelo y eso es todo lo que pienso al respecto. Si muere un familiar, un querido, una persona querida, y hago duelo. Pero no estoy pensando de repente a cómo quisiera que existiera el más allá. Es simplemente algo que no se me ocurre en esos momentos. Sí. Creo que estoy en un lugar parecido que vos. Digamos, seguro como que soy un poco más inconsistente que vos. Entonces, si estoy arriba de un avión y de repente hay una turbulencia muy fuerte o algo, viste esos momentos que decís, me iré a morir. Como que es posible que aparezca por mi cabeza algo de tipo de, si hay un dios, ayúdame en este momento. Pero no sé por qué es eso. No sé si es como que lo tengo metido en la cabeza desde chico, de que, no sé, la noción de pedirle a un dios algo como si. Pero no sé si también con la edad me pasa menos. Como que estoy en esa situación que digo, ponésme a morir y digo, que cagada, che. Espero que el piloto sepa lo que tiene que hacer. Lo que sí, por otro lado, bueno, lo que decía yo antes de que, teniendo la opción, me gustaría vivir mucho más tiempo. Sí. Teniendo la opción, me gustaría seguir viviendo. O sea, me gusta experimentar la vida. Y al no creer, supongo que, digamos, tal vez incrementado por la no creencia en un más allá, me importa más seguir viviendo porque tengo conciencia de que no voy a tener otra opción. Si me muero, me muero y mi conciencia va a desaparecer. Claro. No sé cómo, para alguien que realmente cree en el más allá, si le genera mucha tranquilidad con respecto a la muerte. Claro, me estaba preguntando eso justamente. Si un creyente es tipo, uy, me quedan tres días de vida. Qué lindo que voy a ir a encontrarme con Dios. Es como, creo que hasta a la gente más creyente le da bastante pena, naturalmente, ¿no? Dejar este plano de existencia porque... Sí, creo que mucha incertidumbre porque, digamos, más allá de que puedas creer que están más allá, que existe el cielo o el infierno o lo que quieras. No está documentado, no es como que hay, no podés ver una foto de cómo es el cielo, no podés ir y verificar que está ahí. Yo creo que, o sea, mucha gente debe creer muy fuertemente que existe, pero igual siento que siempre habría cierta incertidumbre o si me voy a morir, ¿cómo va a ser después? Claro, claro. Por ahí estás convencido que va a haber algo después, pero no sabes qué. Me voy a reencontrar con toda la gente que murió, pero ¿qué edad van a tener? No, no van a tener edad, van a ser como conciencias. Bueno, pero entonces, ¿qué onda vivir así? ¿Está bueno? Si Einstein no tiene cara. ¿Cómo lo vas a reconocer para seguirlo a todos lados? Voy a ser uno con Einstein, entonces, tipo, ¿me podés sacar una foto? ¿Voy a tener celular? ¿Qué onda? También sé que a algunas personas creyentes por ahí les da mucha ansiedad la creencia en el infierno, porque dependiendo de cuáles sean tus creencias, tal vez dudás de si obraste bien en vida y Dios te va a mandar al cielo o si vas a ir al infierno. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene muchísima ansiedad con ese tema. Incluso sé de muchos ateos que quizá de chicos tenían muy presente el tema del infierno e incluso después de dejar de creer en la religión y en Dios y todo eso, siguen teniendo como un miedo, como pesadillas y como una ansiedad latente sobre el infierno. Que por suerte no es mi caso, creo que cuando yo era creyente nunca me amenazaron con el infierno, entonces nunca me generó ese miedo. Y aparte eras un buen niño. Eh, ponele. Matías W en Reddit dice... Matías W preguntó varias cosas porque dice que las viene guardando en un Google Kit. ¿Qué es Anonymous? Y te la voy a dejar a vos, me parece también. Gentilmente. Ah, porque aparte era parte de las preguntas para Pedro, sí. Apropiada. Bien. Anonymous, creo que está hablando de Anonymous de internet, ¿no? Pero es difícil describir Anonymous, pero creo que se volvió bastante conocido cuando, 2008 creo que fue, empezaron como una cruzada contra Scientology. Pero en un momento publicaron un video que estaba muy bueno, que tenía como, de fondo era solo como un timelapse de una ciudad con nubes medio nublado, las nubes corriendo rápido, y una voz medio, no sé si era una voz generada por computadora o alterada, que decía, básicamente le daba una amenaza, era como un ultimátum a Scientology, para que dejaran sus de obrar maliciosamente, entre comillas. Y después hubo, no sé si recordás esto, pero hubo un montón de protestas en edificios de Scientology por todo el mundo. Incluso hubo una en Buenos Aires, a la cual yo casi fui. Terminé no yendo, pero estuve como hablando en un foro, en ese momento hablaba con gente que pensaba ir. Y agradezco no haber ido porque fueron, creo que cuatro personas, una cosa así. Y alguien llamó a, creo que a Crónica o a algún canal de televisión y fueron a entrevistarlos. Y si buscás en YouTube vas a encontrar la entrevista que hicieron. Los tipos que fueron, se defendieron de entre todo bien, pero igual es muy, viste, medio cringy. Son tipos con máscara de Guy Fawkes, que es la máscara de la película de B.D. Vendetta. Porque, bueno, parte de la idea de hacer todas estas protestas en las iglesias de Scientology era no mostrar la cara y justo había salido B.D. Vendetta hacía no demasiado tiempo y a todos les parecía muy cool usar esa máscara. No, y también era claro, para que no te vengan a buscar después los de Scientology. Sí, porque es sabido que buscan amedrentar un poco a la gente que se les opone. Bueno, creo que eso fue lo que disparó que Anonymous fuera algo como conocido, pero el nombre viene de 4chan, que es un foro. Yo siento que estas explicaciones, al que conoce todo esto les va a resultar como ah, sí, yo todo esto ya lo sé y al que no lo conoce por ahí no le va a interesar demasiado. Bueno, no sé, yo particularmente, yo tenía una noción de lo que es Anonymous, pero no sabía de dónde venía la palabra. Ahora, entonces esto de 4chan a mí me está interesando del 1 al 10 un 5. Bueno, está bien. 4chan es un foro anónimo donde los posteos, si vos haces un posteo, por ahí a la hora ya no existe, se borran con el tiempo, desaparecen con el tiempo. Tienen una duración y después desaparecen de la faz de la internet. Y es anónimo por completo, ni siquiera es seudónimo, como si fuera Reddit que podés usar seudónimos. Todos los posts en 4chan figuran con el nombre Anonymous. Todos dicen Anonymous, como si fuera el nombre del autor. Y de ahí sale, es como que se organizaron originalmente ahí en 4chan. Algo curioso, eso también va, no curioso, pero gracioso sobre 4chan, es que una vuelta estaba esperando en una sala de espera de un dentista y estaba puesto en un noticiero y estaban pasando una nota sobre 4chan. O sea, 4chan es bastante infame. O sea, hay cosas muy buenas que salen de ahí o que salieron de ahí y cosas muy malas también. Y es más conocido por las cosas malas. Pero estaban pasando esta nota en el noticiero, en un noticiero de Argentina, no me acuerdo cuál era, sobre 4chan y estaban enfocando en pedofilia y creo algo así. Pero salía una, entre comillas, una experta en, creo que, experta en pedofilia, creo algo así. Como una criminóloga. Pero la mina salía explicando que 4chan significaba Children Under 4. Ah. Que no es cierto, es completamente falso. No sé dónde sacó esa información, probablemente... O sea, 4chan tiene además la costumbre de generar información falsa para que los medios lo agarren y lo publiquen como si fuera información real. Y, o sea, no me extrañaría que hubieran generado esa mentira para que alguien la publique en algún lado. Pero esta señora estaba convencida de que eso era lo que significaba. Y me hizo mucha gracia en ese momento. Pero Anonymous en sí es difícil de definir porque es solo... Como un grupo de activistas en internet, todos bajo este título de Anonymous, que es medio simbólico de que, digamos, nunca dan la cara. Pero al ser completamente Anonymous, no está como organizado. No tienen un liderazgo, no tienen una afiliación, digamos, no tienen una lista de miembros. Cualquiera es y no es Anonymous. Si vos decidís mañana hacer algo bajo el título de Anonymous, básicamente esos son Anonymous también. Claro. Entonces, es un poco nebuloso, pero... Muy bien. Acabo de mirar 4chan mientras hacías esta respuesta y... Tengo miedo. 4chan es un lugar bastante oscuro en internet. Bueno, siguiente de Matías W, dice para Javier. Va una polémica, dice. Para mí, los Beatles y los Ramones deben su éxito a haber estado en el momento y lugar indicado. Más que a su talento en sí. Ambos hacen música sencilla, pero cuando fueron los primeros, pegaron. Y por supuesto que esto tiene un mérito. En cambio, creo que nadie discute que Queen fue furor por su excelencia. Está lleno de bandas como los Beatles y los Ramones, pero Freddy, hay uno solo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Ehm... Hard disagree. Sí. Ok. La verdad que de los Ramones no conozco tanto, de los Beatles bastante más. Y entiendo cómo se puede percibir que los Beatles son una banda comunarda, porque no tienen como un virtuosismo tipo Queen, ¿no? En Queen había como mucha más formación musical tradicional y Freddie Mercury era un cantante como muy atlético, muy virtuoso. Sí. No sé bien ni por dónde abarcar la pregunta. Está buena, está buena la pregunta. No es solo estar en el lugar indicado, en el momento indicado y ser los primeros. O sea, seguro que influyó, ¿no? O sea, si no hubieran existido los Beatles y hubiera habido otras bandas y hoy haces una banda, hoy tipo aparecen John, Paul, George y Ringo en 2020 y armaron una banda, no sé qué pasaría. Hay una película al respecto. Sí, pésima, ¿no? A mí me gustó, a mí me gustó. Ah, no, la película es que hay un pibe que se le ocurren las canciones de los Beatles, ¿no? Y nunca existieron. Más o menos, si la trama es, sí. Como que desaparecen de la memoria de todo el planeta y no dejan ningún rastro y solo esta persona se acuerda. La premisa es bastante floja, bastante simple, pero a mí la película me gustó. El director me gusta también, así que por ahí estoy influenciado por eso. Yo puedo argumentar de que cada uno de los cuatro Beatles y George Martin como el quinto son músicos excepcionales cada uno de ellos. Me es más fácil argumentar a Paul y a John y a George Martin, pero también se puede hacer un caso, un buen caso por George y Ringo también, como cada uno portó. Creo que para tratar de ponerlo así muy resumido, la creatividad y lo que se puede transmitir con una canción no pasa necesariamente por lo virtuoso o por lo técnicamente sofisticado. Y, o sea, los Beatles tenían muchas cosas muy especiales y una de ellas era que cuando arrancaron sabían muy poco de música, casi nada, y hacían canciones muy originales con los pocos elementos que tenían y muy bien escritas, que al día de hoy las escuchás y las analizás y decís Che, qué interesante esto, qué bien hecho esto, ah, mira qué original que se les ocurrió poner esto acá. Y eran intérpretes tremendos también. Todos los bajistas que conozco son fanáticos de Paul McCartney a morir. Y el otro día acá con un amigo en el estudio estábamos escuchando el bajo aislado del disco Abbey Road. Sí. Y es brillante, o sea, puedes escuchar solo el bajo de ese disco separado de todo lo demás. Y podríamos haber escuchado el disco entero. ¿Y qué opinas? Creo que por ahí estoy un poco más de acuerdo sobre los Ramones que sobre los Beatles. Estoy un poco más de acuerdo con Matías W. Pero igual estoy más de tu lado en ambos casos. Sí, de los Ramones la verdad que yo no sé cómo para opinar. Y tampoco tienen un éxito similar en dimensiones a lo de los Beatles. No, pero es una banda de culto. Sí. O sea, yo creo que los Ramones están en un estilo que sí estaba más extendido y abusado un poco. Que los Beatles, ¿no? Los Beatles un poco crearon su propio estilo, crearon algo nuevo. Y se reinventaron varias veces dentro de eso. Pienso que hay mucho que hace al éxito de una banda. Como decís, o sea, no es solo la excelencia como la que tenía Freddie Mercury, el virtuosismo y todo eso. Y a veces son cosas que hasta exceden un poco a la música tal vez, ¿no? Es un poco la personalidad. O sea, una banda que vas a ver en vivo y es muy divertida. Y bueno, sí, probablemente empiece a traer mucho más público, sobre todo. Pero eso va a influir con el estar en el momento y lugar indicado. Pero si hay muchísima competencia y son pocas las que sobresalen, algo te dice sobre esas bandas también, me parece. Sí. Igual, si vamos solo a las composiciones, solo al songwriting, aislado de las demás variables, como si eran lindos o no y si hacían un show divertido o no, las canciones de los Beatles son, muchas de ellas son obras maestras. Hay algunas más flojas. Hay unas cuantas medio tontas, pero hay muchas obras maestras. Y cuando vas a las interpretaciones también, tipo a las grabaciones que hicieron, no era una voz tipo Freddie Mercury o tipo Adele o tipo, no sé, así gente con mucha técnica vocal. Pero Paul McCartney igual tiene una técnica vocal de la hostia. Sí, pero a la vez pienso que por muchísimo talento que tuviera Freddie Mercury y que hubiera dentro de Queen en general, creo que para ellos también aplica un poco el haber estado en el lugar y tiempo correctos. Porque creo que una banda como Queen hoy no triunfaría. Sí, sí, o sea, el Beatlemania por ahí sí se puede atribuir a un poco lugar y momento indicado y todo, cualquier cosa que es, no sé, tipo Facebook es lo que es por el momento y lugar indicado. O sea, nació en Harvard y entonces como tenía acceso a gente como muy influyente. Elon Musk se crió, no se crió en Jujuy. Exacto. O sea, está bien que venía de Sudáfrica, ¿no? Pero es como que sí, el lugar y el momento siempre influye. Pero la música en sí tiene un valor extraordinario igual. Bueno, sí, de acuerdo con vos en general. Y es medio consenso, como que está lleno de músicos profesionales, incluso súper virtuosos, que también encuentran este valor en los temas de los Beatles. Así como diría que probablemente haya un montón de músicos virtuosos y súper talentosos hoy y siempre y que tengan tanto o más talento que Freddie Mercury y que no la pegan de la misma forma. Totalmente. También es cierto que músicos que son muy virtuosos y que saben muchísimo de música, valoran mucho a la gente que hace cosas excelentes con poco. Tipo, ves a un Jacob Collier que de repente hace un post de, no sé, de un songwriter folk que toca dos acordes pero dice, che, qué conmovedor que es esto. Claro. Y entonces como que en todo el espectro se puede reconocer lo bello en lo simple. Y tampoco es que todos los temas de los Beatles eran simples porque también a veces con pocos elementos hacían cosas bastante complejas. Claro. Bueno, suficiente. Terminando con las preguntas de Matías. Quedan varias. Quedan varias. Bueno, otra es. ¿Cómo recauda plata hoy en día un músico que no es súper exitoso? Supongo que antes el ingreso venía por la venta de discos y los recitales. Pero hoy en día es todo streaming que paga muy poco a menos que tengas millones de reproducciones. ¿De qué viven? O sea, no sé si la pregunta se responde a sí misma. Porque antes era venta de discos más recitales y ahora sacaste venta de discos. Así que, ¿qué queda? Recitales. Y merch. Vender merchandising. Y tratar de tener una canción en la tele. Si tenés una banda y compones canciones y podés lograr que una canción sea cortina de un programa de radio. O podés lograr que una canción esté en una película o algo así, vas a ganar regalías. Podés dar shows privados. Tipo casamientos, fiestas de 15, bar mitzvah. Bueno, y eso es como ganar plata siendo una banda o un artista, ¿no? Claro, con tu propia creatividad. Sí, en la Argentina la mayoría de los músicos suplementa su ingreso con algo más, como ser dar clases de música. Eso es muy común en el jazz, porque suelen ser músicos que como que tienen bastante estudio formal encima. Entonces tienen bastante para enseñar de lo formal. Sí. Y vivir de tocar jazz es muy muy difícil. Entonces muchos dan clases. Ajá. Sesionista, grabar para discos de otra gente. Entonces cobras por ir a grabar. Sí. Babysitting, cobras por cuidar niños de otra gente. Sí, es así. Es así. El streaming paga muy mal. Incluso aunque tengas millones de reproducciones. No alcanza para repartirse, ¿viste? Ajá. Un tercio de centavo por stream de dólar. Y tenés una banda, no sé, de cuatro integrantes, ponele, y todos compusieron parte de la canción. Y tenés que repartir un poco con el sello o con el distribuidor o lo que sea. Y tenés costos de... O sea, grabar música, si bien es mucho más barato que en el pasado, sigue costando plata. Y salvo que sea súper... que puedas hacer todo vos mismo. O sea, la economía del músico no es simple. Sí. Y en la Argentina es muy difícil ganar plata de recitales. Lamentablemente. Sí. Bueno. Ahí va. Después dice... ¿Cómo sabemos que la Vía Láctea se ve así, si nunca salimos de ella? Ajá. ¿Vos sabés? Se ve así. Ah, como esos tipo renders que hay de toda la Vía Láctea. Sí. Que es como una espiral, ¿no? Va, es como una... como una espiral pero con varios brazos, ¿no? Y supongo que le pudimos tomar fotos, tipo, estando adentro, le tomamos fotos de distintos puntos de vista. Fotos telescópicas. Ajá. Y con eso medio que podés reconstruir. Pero sí, supongo que no sabemos exactamente cómo se ve, pero podemos medio reconstruirla. Sí. De hecho, investigué un poquito para responder. Ajá. A ver. Pero la respuesta básica es lo que acabas de decir. O sea, si vos podés sacar fotos del espacio, ¿no? Y sacar fotos de las estrellas. Todas las estrellas que puedas fotografiar normalmente son estrellas que están en la galaxia. Y podés medir la distancia, porque hay varias técnicas por las cuales podés medir la distancia de las estrellas. Entonces, sabés la posición, sabés la distancia. Y de a poco, sacando un montón de fotos y mapeando estrellas, podés ir construyendo un modelo tridimensional, ¿no? O sea, podés ir ubicando todo en tu modelo 3D de la galaxia. Y de a poco vas entendiendo cómo es la forma. Pero esa es como la respuesta blanda, porque en la historia de la astronomía hubo varios obstáculos para llegar al punto en que hoy sabemos más o menos cómo se ve la galaxia. Porque más que estrellas en la galaxia, lo que más abunda es como polvo y gas. Y ese polvo y gas dificulta mucho el sacar fotos de las estrellas. Porque vos de repente sacás una foto de un área del cielo. Y el punto es que este gas y polvo que están a vueltas por la galaxia afecta la intensidad con la que ves las estrellas. Y eso, a su vez, afecta la distancia que le asignás. Esto no es un problema hoy en día. Era un problema hace tal vez 100 años para los astrónomos del pasado. Digamos, no tenían muy buenas técnicas para calcular las distancias a las estrellas. Y se basaba más que nada en qué tan brillantes se veían. Y este era el problema que... No sabían ellos que estaba todo este gas en el espacio, este polvo, afectando el brillo, la intensidad del brillo de las estrellas. Entonces su estimación de distancia de las estrellas era bastante mala. Pero hoy en día podés sacar fotos usando partes del espectro electromagnético. O sea que no es necesariamente la luz visible. Sino podés usar, no sé, fotos de radio o fotos de luz infrarroja. Y esas cosas te afectan más y menos o a las estrellas o a los gases. Entonces podés sacar fotos donde los gases son mucho más visibles que las estrellas. O fotos donde las estrellas son mucho más visibles que los gases. Y calcular las distancias hoy en día es mucho más simple. Está mucho más desarrollada la técnica. Entonces, en definitiva, es como que a lo largo de la historia fueron mejorando los métodos que usan los astrónomos para tomar mediciones. Pero el método base es lo que vos dijiste. Es como mirar el cielo, calcular a qué distancia está esa estrella allá, por allá a qué otra distancia está, y lo vas mapeando. Y eso a la larga te da la forma. Obviamente, nunca podemos sacar una foto desde afuera de la galaxia y ver cómo se ve realmente. Nunca vamos a tener una foto exacta. Pero sí, una aproximación bastante cercana y educada. Muy bien. Después pregunta, ¿cuáles son sus subreddits preferidos? Idem para charlas TED. Bueno, el subreddit preferido es Pixel Podcast. Mío también. Pero tengo un par más. ¿Vos tenés algún otro? Me gusta ver el Explain Like I'm 5. Ah, sí. El de i5. Sí. Eso me gusta. ¿Vos? Creo que de la misma forma que respondí la pregunta sobre canales de YouTube, evitando nombrar algunos muy conocidos. Bueno, me voy a mencionar solo dos subreddits. O sea, hay mucha sirena en el medio. Memento Mori. Sí. Voy a nombrar solo dos subreddits que no son tan conocidos. Pero el primero, no sé si es curioso, es Learn Spanish. Es un subreddit de gente que está tratando de aprender español. Y creo que yo ya hablo español. Sí. Doy fe. Entonces, no es por eso que lo uso. Pero, por un lado, me resulta muy curioso ver qué dificultades encuentra la gente que está queriendo aprender español. Y a veces aprendo cosas sobre el idioma. A veces curiosidades. O me hace pensar a mí mismo sobre cómo funciona el español. Y por qué digo algo de una forma. O sea, es como que... No sé, a veces me hace encontrar cosas que uso todo el tiempo. Pero que nunca me senté a pensar cómo funcionan sobre el idioma. Y no sé, me resulta bien interesante. Solo Pedro pasa sus horas leyendo en su reddit Learn Spanish. O sea, me consta que no soy el único porque... También otra cosa que a veces hago es responder dudas de quién está aprendiendo, ¿no? O sea, creo que va bien con tu personalidad porque sos muy curioso. Entonces, te interesa esto de encontrar cuáles son las dificultades que la gente tiene con el idioma. Pero también te gusta ayudar. Entonces, creo que por eso es un buen combo para vos. Claro, ponele. ¿Te gusta lo colaborativo de internet? Sí, sí, sin duda. Pero, o sea, así como a veces yo respondo, hay un montón de otros nativos que responden. Pero igual es como que titubeé un montón antes de responder. Porque, por un lado, no estoy seguro de si lo que voy a decir es correcto. O sea, no estoy del todo seguro de si entiendo por qué funciona así el español en algunos casos. Y a veces también dudo de responder porque, por ahí, al ser argentino, es como que voy a responder desde el español argentino que yo hablo. Que en general no es el que están aprendiendo la mayoría de las personas. Claro. En general es como más un neutro o español de España o español de México. Español de Argentina no tanto, pero igual a veces respondo. Y el otro que voy a recomendar es uno que es gracioso. Se llama Noisy GIFs. Y la premisa es, son GIFs que, como todo GIF no tiene sonido, pero son GIFs que te generan sonido dentro de tu cabeza. Como que si ves, no sé, un GIF de un martillo golpeando una mesa, en tu cabeza va a sonar. Y hay muchos que realmente funcionan. Escuchas realmente, de alguna forma escuchas el sonido. Estoy mirando uno. Es buenísimo esto. Y le ponen, en el título le ponen medio el sonido que haría, ¿no? Eso también. Sí, generalmente. Muy bueno esto. Ah, es muy poco podcasteable, pero GIFs que no tienen sonido en un podcast. Pero, genial. Sí. ¿Charlas TED? ¿Tenés alguna favorita? Últimamente no miro tantas charlas TED. Había una que me había gustado en su momento, que era de un tipo que memorizaba cosas. Era un... De hecho, no sé si lo mencionamos en el podcast. Era un tipo que era periodista y había ido a cubrir un evento de memorización, donde la gente memorizaba, por ejemplo, te daban dos mazos de cartas, todo mezclado, y tenías que memorizar el orden de esas cartas. Sí. Y el tipo fue... ¿Viste este video? Creo que no. El tipo fue y dijo, che, qué increíble esta gente que tiene un don excepcional genético para la memorización. Y mientras los entrevistaba, aprendió que no, que no es un don, es una técnica. Es una técnica como cualquier otra y si aprendes un par de cosas, puedes practicarlo y te volvés muy bueno memorizando. Y el tipo se tomó el desafío de aprender a memorizar y después fue y ganó un campeonato de memorización. Y a lo largo de la charla te explica con... O sea, es medio meta. Usa la charla para, como ejemplo, de enseñarte memorización. Pero era divertido porque después de eso como que me acuerdo de jugar un poco a memorizar. Claro, tipo, estaba en un momento en una fiesta y había una tira de luces de colores, tipo, con, no sé, 50 lamparitas de 4 colores, random. Sí. Y dije, voy a memorizarme la secuencia de estos colores. Y en un ratito te podía leerlo, te podía decir de memoria las primeras 20, no sé. Claro. Obviamente no se lo dije a nadie porque me parecía quedar como un loco. No, pará, pará, todos bailando, recopados, tomando Fernet y vos, pará, te voy a decir cuáles son las primeras 20 colores de estas lamparitas que hay arriba nuestro. Maestro. Sí, maestro. Buenísimo. Gracias. ¿Vos? ¿Favorito video, Ted? Tengo una, pero es casi como hacer trampa. Igual ya hubo varias que respondí haciendo trampa. Pero es una charla de Reggie Watts. Ah, sí. Reggie Watts es un músico barra comediante. Sí. Creo que dio una sola charla a Ted ya hace varios años y me encanta, es muy divertido. Pero no voy a decir nada más. Sí. Véanla. Yo la vi, está muy buena. Estoy casi seguro que la charla es esta, que es Joshua Foer, Foer se escribe, y se llama Feats of Memory Anyone Can Do. Después dejamos el link, como a todos los demás. Joshua Foer es un escritor de ciencia que accidentalmente ganó el US Memory Championship. ¿Accidentalmente? Sí, accidentalmente es medio clickbait. O sea, he estudiado para hacerlo. Tengo que parar de mirar noisy gifs. Bueno, y la última pregunta de esta persona. Café cortado o black, es la pregunta. Black, para mí. ¿Vos? Cortado, para mí. Y la cuenta. Por favor. Black So, también en Reddit, pregunta. ¿Película favorita del 2019 y si se animan de la década? Bueno, yo hice mi tarea. Para mí, del 2019, de las que recuerdo haber visto, es la nueva de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. No la vi todavía. Es un poco distinta en ritmo a otras de él, pero la disfruté mucho. Y medio mención honoraria, aunque es una peli técnicamente del 2018. Salió en noviembre del 2018. The Favourite. Que es una peli de época sobre, no sé, la Reina Victoria. No sé, bueno, es una peli bastante divertida. ¿La viste? No. Bueno, recomiendo. Me atrevería a decir que en el 2019 no fui al cine ni una vez, probablemente. Wow, ok. Sí. ¿Tenés, sí, pelis que recuerdes que te hayan gustado? No, de por sí soy muy malo con los, tipo, favoritas, pero no. Yo voy a dejar pasar esta. Bueno. Yo anoté tres. O sea, también, o sea, una de diez años hay muchas películas y probablemente me olvidé un montón que vi y me gustaron mucho. Pero tres que me vinieron un poco así rápido a la mente y las anoté son Mad Max Fury Road, que es muy pochoclera, pero es muy muy divertida. De Master, que no es tan pochoclera, pero tiene unas súper actuaciones y es atrapante. Y The Witch, que es una de terror. Ajá. ¿De quién? El director se llama Robert Eggers. Eggers, como huevo, E-G-G-E-E-R-S. Sí. Y sacó, hay una peli nueva de él, que se llama The Lighthouse, que quiero ver, que está en blanco y negro y la recomiendan mucho, pero todavía no la vi. Pero The Witch me gustó muchísimo. Yo por ahí, no sé, tiraría alguna tipo de Christopher Nolan, podría ser, pelis así, que me parecen representativas de la década, ¿no? Tipo un interstellar. Está buena. No sé si Inception cabe en la década, ni siquiera así, no es más vieja. Mirá, 2010. Ah, mirá, pegan el palo. Sí. ¿Es la década o no es la década? Claro, esa es la pregunta. Ese guión bajo nerd dice, hola Javier, hola Pedro, yo tengo una pregunta que se puede devolver una recomendación. Hola. ¿Han visto el documental AlphaGo? Si lo han visto, ¿qué opinan? Si no lo han visto, creo que les puede interesar. Si no lo han visto, ¿qué opinan? Sí, yo lo vi. Yo también. Está bueno, pero no diría que es la mejor película favorita del 2019 o de la década. Está interesante, está bueno cómo está hecha, como para ponerle un poquito de interés a algo como medio nerd. Medio, bastante relacionado a esto, muy relacionado a esto, fue el año pasado, ¿no? 2019, me parece que el campeón coreano de Go se retiró. Seguramente leíste la noticia. No. Bueno, o sea, el tipo perdió con AlphaGo, o el sucesor de AlphaGo, creo que es, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, uno de estos algoritmos. Y medio que, no sé si por frustración o qué es, el tipo se retiró, ya no, digamos, se retiró el juego. Wow. Y, no sé, Kasparov perdió contra, ¿no? Contra Tip Blue, ¿verdad? Iba a decir Blue Steel, pero ese... Blue Steel, ese... De una película favorita de la década, sí, de la década pasada. Kasparov no se retiró, ¿no? O sea, el tipo perdió y siguió jugando. Sí, sí. Es solo un juego. Es solo un juego. O sea, no entiendo la lógica de este tipo de decir, ah, bueno... O sea, en un montón de juegos y deportes tenés categorías, ¿no? Tenés... Los boxeadores se dividen por peso, ponele. Obviamente el boxeador más grandote pone una piña al más flaquito y seguramente lo deja en el piso, ¿no? Y por eso tenés categorías. Y, o sea, la categoría de un jugador humano de Go es jugar contra otros humanos. Yo, por eso, no entiendo por qué lo frustra tanto este tipo que haya una computadora que le pueda ganar a cualquier humano. Sí, es como medio omnipotente. Quería ser el mejor de la galaxia. Sí, tal vez, sí. O sea, digamos, no escuché demasiado las razones de este tipo. No sé qué pasa por su psiquis. Pero puedo entender que, de repente, porque AlphaGo usa estrategias que nunca nadie había usado antes, nunca nadie se le habían ocurrido, y ahora esas estrategias están siendo analizadas por jugadores profesionales y cambiando el metajuego, digamos. Está cambiando la forma en que se juega el Go. Sí. Es posible que eso lo frustre, y eso para mí sería una razón más válida, pero la verdad que no entiendo del todo por qué este tipo renunció. Sí, igual, no sé, yo he jugado al ajedrez bastante, y jugando con la computadora, tener que, tipo, jugás a un nivel, te destruye, y bajás a un nivel y te destruye, y pones, tipo, ok, beginner total, y ahí, tipo, puedes jugar más o menos bien, y como que te sentís un poquito tonto. Pero bueno, jugar con un amigo sigue siendo divertido, pero jugar con la computadora está bueno para practicar, pero es medio frustrante decir, bueno, le tengo que bajar el nivel hasta que llegue a mi nivel. Sí, supongo que si tu objetivo es ser el mejor del universo, y bueno, ahí está bien, te vas a frustrar. Sí, pero digamos, aún yo que no pretendo ser ni siquiera el mejor de la cuadra, darme cuenta que estoy como haciendo que la máquina sea más tonta, infinitamente más tonta de lo que es, solo para poder jugar conmigo, entiendo que al nivel de este tipo, que era el mejor del mundo, le pueda pasar algo similar. Anoche estábamos charlando con unos amigos, y un amigo es como muy buen nadador, pero no es un nadador profesional, es un nadador de hobby, y nos estaba contando cómo, como si fue de vacaciones, volvió ahora a la pileta después de tres semanas, y le estaba costando un montón volver a hacer los tiempos que estaba haciendo dos semanas atrás, y que más aún le cuesta llegar a los tiempos que estaba haciendo dos años atrás, cuando estaba más entrenado y era un poquito más joven. Claro. Y otro le decía, no entiendo cómo te puede importar esto, o sea, entiendo que te guste nadar, pero no entiendo por qué te cambia un segundo más, un segundo menos en tus laps, y es como, no sé, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, si lo vas reduciendo, todo es un poco absurdo. Pero, en todo caso, la autosuperación, digamos, es competir contra uno mismo, contra tu yo del pasado, y siempre es una competencia justa, o más justa que vos, contra una entidad mil veces más inteligente que vos, al menos en el dominio de jugar Go. Claro. A propósito, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, AlphaGo es el documental acerca de la computadora, la primera computadora que pudo ganarle al campeón mundial del juego chino Go. 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 Sí. Go. Exacto. Perdón si dije Go antes. Creo que hay mucha gente que lo llama Go. Claro. Pero bueno. Es como la danza tradicional esta argentina de tango. Claro. Dino VFX dice, Teniendo en cuenta que el planeta Tierra es el mejor del universo conocido para generar vida por lejos, ¿podría haber vida inteligente subacuática y nosotros ni siquiera llegamos a distinguirla? Bueno, hay vida inteligente subacuática en el planeta Tierra, ¿no? Sí. Como que los delfines y las ballenas, ¿no? Los pulpos. Los pulpos. Todos muy inteligentes. Don't eat them. No los coman, son muy inteligentes. Sí. Y los delfines son lindos aparte. Va, todos son lindos, menos los pulpos. A mí me gustan los pulpos. Sí. Me parecen lindos. Guau. Sí, son muy inteligentes. Tienen, las ballenas tienen tipo dialectos, ¿no? Idiomas y dialectos, teóricamente. Sí, creo que es, sí, que a tanto se descubren más y más sobre la inteligencia de los cetáceos en general. Sí, tampoco sabemos que el planeta Tierra sea el mejor del universo. O sea, del universo conocido. Ni siquiera sé si se sabe que es el mejor planeta del universo conocido para generar vida, porque se identificaron un montón de planetas en la región habitable de su estrella, ¿no? Así que es medio difícil saber. Claro, no sé si por universo conocido, por ahí Dino, se refiere a los planetas que exploramos. En ese caso, sí, si nos limitamos al sistema solar, sí, pero del universo conocido, que abarca más que nuestra galaxia, no sabemos que seamos el mejor planeta. O sea, posiblemente no, creo que por probabilidades debe haber otros mejores. Incluso en esta galaxia, ¿no? Sí, hay tantas estrellas solo en nuestra galaxia que, sí, tiene que haber otros planetas que sean mejores para la vida. Y también, sí, hay vida inteligente subacuática. Yo entiendo que tu pregunta va más por el lado de si hay civilizaciones, si podría haber una civilización inteligente como que construyan edificios y tengan, no sé, agricultura y tengan tecnología y demás. Yo creo que no, pero... Porque no tienen manitos. Exacto, o sea, los seres humanos somos como un accidente de varias coincidencias. O sea, por un lado tenemos nuestros grandes cerebros, pero las manos no es que las obtuvimos por ser inteligentes. Fue una coincidencia que venimos de primates que vivían arriba de los árboles y desarrollaron manos para poder colgarse de las ramas. Y de repente, ah, de repente nos volvimos más inteligentes y descubrimos que nuestras manos podemos usar para... Agarrar herramientas. Para construir herramientas, claro. Entonces, no alcanza solo con inteligencia. Según Delfín es muy inteligente, pero con sus, ¿cómo se llama? Flippers. Con sus... Manoplas. ¿Aletas? Sí, como que no va a agarrar un martillo y ponerse a construir una casa. Además de que abajo del mar, cosas como la agricultura se me hacen muy difícil. El océano es muy profundo y cada ser vivo tiene como su rango de profundidad en el que puede andar. O sea, un Delfín no va a profundidades muy extremas en general. Aunque el otro día estaba viendo ahí, hay como creo que un elefante marino creo que es, que se lanza hasta profundidades increíbles para buscar comida. Mirá vos. A ver, déjame buscar un segundo. Bueno, no sé el elefante marino, pero hay una especie de ballena que baja hasta 1.9 millas. Son como, no sé si deben ser como casi 4 kilómetros. Por ahí anda, sí. Que es muchísimo para un mamífero que no puede respirar abajo del agua, es como muy impresionante. Pero, por eso, sí, por más que tengas los cetáceos, que son probablemente los seres más inteligentes abajo del agua, no pueden respirar abajo del agua, tienen que salir a la superficie. Entonces, no pueden ir hasta el piso del océano. Y construirse una casita. Claro. O plantar plantas, que además no podrías tener agricultura porque no llega el sol. O sea, hay un montón de... Tampoco comen plantas. Tampoco comen plantas, es verdad. Va, depende. O sea, hay un montón de condiciones favorables hacia el humano que hicieron que podamos desarrollar civilizaciones. Y no es solamente el ser inteligente. No alcanza con la inteligencia. O sea, necesitas de algo como manos, necesitas de poder desarrollar algo como agricultura, necesitas de animales que puedas domesticar y delegarle trabajo a esos animales. Qué gracioso hablarlo en términos de delegar. Claro. Bueno, no sé, esclavizar animales. Claro. Pero, o sea, hay un montón de cosas que nosotros tuvimos la suerte de tener como seres humanos, pero fue casi una coincidencia de factores. Que los animales subacuáticos creo que no tienen. Y entonces, no, no creo que de ninguna forma pueda haber una civilización de sirenos, de hombres. No. Sí. Pero sí comportamientos súper complejos que denotan mucha inteligencia. Eso sí. Bionic Crayon dice, Para Javier, ¿qué saxofonistas recomiendas escuchar? Voy a recomendar un par. Hay uno muy interesante que tocaba o toca con Bon Iver y que usa muchas técnicas extendidas. Es como un uso muy especial del saxofón, muy único. Se llama Colin Stetson. Colin Stetson. ¿Tiene trabajo solista? Tiene trabajo solista literalmente tocando solo adentro de un caño de agua, por ejemplo. ¿Qué? En Blogotech. Tiene, tiene, es un tipo que a veces toca solo. Y por su técnica muy particular que tiene, y que hace respiración circular y demás, como que se puede autoacompañar tocando el saxo. Es muy groso. Es un caño de agua grandote donde el tipo entra... Claro, como imagínate Tortugas Ninja, el tipo está metido en un caño y usa la reverberación de ese caño para parte de su música. Sí, es un capo. Es increíble el tipo. Y toca saxos raros también. O sea, toca saxo alto y tenor y todo, pero de repente toca saxo con trabajo y cosas así. Bueno, de los clásicos, Coltrane, Dexter Gordon, Charlie Parker, Sonny Steed, todos esos me encantan. Kenny Garrett he escuchado mucho, últimamente no tanto, pero me gusta mucho. Y después, saxofonistas argentinos, Ricardo Cavalli, creo que continúa siendo mi favorito. Y lo recomiendo enfáticamente. Y él toca, no muy seguido, pero toca y lo podés ir a ver a lugares como Virasoro, si estás en Buenos Aires. O en Telonius, en Virasoro podés pagar una entrada bastante económica y tomás una copa de vino y escuchás a un saxofonista formidable, increíble, conmovedor, que toca muy zarpado. Cavalli, se llama Ricardo Cavalli. Después, o sea, bueno, por ejemplo, en Scalandrum, esta banda donde está el nieto de Piazzolla, toca Gustavo Musso, que es un saxofonista argentino también increíble. También está Pantiner. Y bueno, creo que estoy diciendo todos los nombres de gente que nadie conoce. Entonces, por ahí voy a dejar una lista. Y les voy a recomendar un saxofonista argentino joven y contemporáneo, que es un amigo mío, que está tocando mucho como en el mundo más de música popular, pero que toca muy lindo. Y también tiene una canción solista que sacó hace poco, que se llama Ezequias Aquino. Voy a dejar links a algunos de estas personas. Buenísimo. Después, Bionic Crayon dice, para Pedro, ¿fuiste a la facultad para aprender a programar o aprendiste de manera autodidacta? Un poco y un poco. Aprendí a programar antes de ir a la facultad, cuando era medio chico, y después en la facultad aprendí varias cosas teóricas que me ayudaron a mejorar como programador. Pero cuando entré ya programaba, como hobby, digamos. Y después pregunta también para mí, ¿cuál es la anécdota más bizarra que tenés del laburo? Como creo que varias otras respuestas que di que fueron medio tramposas porque no siempre respondo lo que quieren que responda. Voy a ser fiel a eso de nuevo. Creo que esta anécdota nunca la conté en el podcast, pero es una anécdota que involucra a Cepo, que fue nuestro invitado del episodio 53. Yo trabajaba con él hace muchos, muchos años, y en una ocasión él se estaba yendo de vacaciones. Y él venía contribuyendo a un proyecto de software libre, en su tiempo libre, y el líder de ese proyecto, como agradecimiento por todas sus contribuciones, decidió mandarle una remera de regalo. Y como él no iba a estar en Buenos Aires, porque se iba de vacaciones, le dio la dirección de la empresa, de la oficina, y nos avisó a nosotros, che, por ahí va a llegar un paquete para mí, ¿me lo guardan? Sí, buenísimo. Entonces, pasan unos días, y llega su paquete, y nadie lo tocó, dejamos el paquete tal cual llegó sin abrir, arriba de su escritorio. Y cuando él volvió, como una semana más tarde, lo abre, y en vez de una remera del proyecto, se suponía que iba a ser una remera con el logo del proyecto, era como una blusa para una nena de 5 años, o sea, una cosa así. Y Sepo nos decía, dale chicos, déjense de joder, ¿dónde está la remera? Y nadie, o sea, nadie había tocado el paquete, era el paquete tal cual había llegado. Y creo que durante días no nos creía, ¿no? Dale, me están cargando, dale, ¿dónde está la remera? Y finalmente lo convencimos, y él le escribió al líder del proyecto, che, ¿vos me mandaste una blusa? No, yo te mando una remera. Y digamos, por favor, Sepo, si estás escuchando esto, y hubo resolución de este misterio, hácenoslo saber, porque a mí todavía me interesa. Pero creo que el consenso fue que a un cartero se apropió a alguien en el camino. Abrió el paquete y cambió el contenido. Claro. Este, nunca supimos realmente que había pasado con la remera. Pero, bueno, no es una anécdota de programación, pero es la, él pidió la anécdota más bizarra de mi trabajo, y creo que esa es la más bizarra que recuerdo. Bluesagate. Sí. Muy bueno. Entonces, Bionic Crayon termina con, felicidades por los 60 episodios, chicos. Para mí, son el mejor podcast en español que llegué a escuchar. Wow. A lo cual te decimos, tenés que escuchar más podcasts. Sí. Igual me sonrojé un poco. Sí, gracias. Gracias por todas las excelentes preguntas. Esperamos haberles hecho mínimamente justicia. Sí. Y hasta el próximo Ask Pitzel, dentro de 10 episodios. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.